Hola amigos paranormales, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, les cuento que Spotify no genera una monetización por estos podcasts, por lo tanto estoy evaluando dejar de subir los programas de la Noche Paranormal a esta plataforma y solo dejarlos en YouTube. Hay mucha gente que me está diciendo, Héctor, no, por favor, yo los escucho por Spotify todas las mañanas. Bueno, quiero decirte algo, si realmente te interesa que sigas subiendo la Noche Paranormal, la Trasnoche Paranormal aquí a Spotify, te pido que me ayudes con tu aporte voluntario. En Argentina lo podés hacer a través de Mercado Pago o una transferencia, al alias Trasnoche Paranormal. Fácil, Mercado Pago o, desde algún banco, transferencia al alias Trasnoche Paranormal. Igual te dejo en los comentarios un enlace que te permite también hacer una donación con tarjetas de crédito, de débito o efectivo. Acá abajo en los comentarios, en la caja de comentarios de este podcast, tenés el enlace. Si estás en otro país, también podés donar lo que sientas que merezco por subir este contenido, vía PayPal, haciendo un envío de dinero a este correo electrónico, De todos modos, te dejo un enlace de donación de PayPal, que podés donar a través de tarjeta de crédito, de débito o desde cuenta PayPal, acá abajo en los comentarios de la caja. Tenés un enlace de donación. Gracias a todos los paranormales por bancar este contenido. Les mando un beso, soy Héctor Rossi y así empieza este programa. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... El ritual radiofónico de todas las noches. Noche paranormal. ¿Qué tal? Mi nombre es Gustavo. En este caso voy a contar un episodio que ocurrió por el año 2005-2006. En el cual estaba jugando al básquet en mi casa con mi amigo Leandro R. No le voy a decir el apellido. Estamos jugando al básquet. La parte de atrás es lo que es un quincho. Y en un momento tiramos la pelota y se nos va por arriba del quincho. Entonces miramos para el cielo. Y en ese momento, miramos para el cielo, vemos como un círculo de color verde, perfectamente definido en los bordes, en su circunferencia, pasa completamente horizontal de izquierda a derecha. Que vendría a ser de oeste a este, pero perfectamente horizontal sin hacer ningún tipo de ruido. Y a la distancia que lo veíamos era bastante grande. Y desaparece. Desaparece espontáneamente. Y cuando desaparece deja una estela de color verde. Una estela como si fuesen llamas de color verde. Y cuando se genera esto de lo que es una estela, es debido a la fricción en el aire por un objeto. Esa es la manera en la cual se va a generar. Así que bueno, esa es mi historia de lo que es un objeto volador no identificado. Hola Héctor, soy Ricardo de Moreno. Quería contar mi historia paranormal. Voy a hacerlo lo más rápido posible para contarlo. Yo trabajaba con la aplicación de viaje y me tocó una madrugada bastante tranquila. Yo estaba por la zona de San Miguel. Me salió un viaje para levantar a una chica. Bueno, llego al lugar, no aparecía la chica y así de la nada apareció de un costado. Sube al auto y le digo, bueno, buenas noches. Me saludó ahí a pena. Como siempre nosotros cuando hacemos viaje o hacíamos viaje, en este caso porque yo no lo hago más, solía hablar. Le di pautas, palabras, charla para hablar y era así, no, nada. Era así. Bueno, la llevo a más o menos 20, 30 cuadras de donde la levanté. Estaba muy bien vestida, me acuerdo. Tenía una campera de jean, un vestidito blanco. Una chica bonita. Se veía bien la cara pero no tenía mucha gana de hablar. Bueno, hasta ahí todo bien. Cuando llego al lugar, en ese tiempo, como será el barato que era el viaje, era 190 pesos, creo que era así. Y ella me da 200 pesos. Cuando me da la plata, yo agarro la plata, busco el cambio para darle y siento la puerta que ya se bajó. No me dijo nada, nada, nada. Se bajó directamente. Bueno, listo. Me quedé con los 200, con el vuelto. Pero cuando bajó, yo tengo la costumbre de cuando bajaban, me quedaba un rato mirando para verla entrar a su casa por seguridad y después me retiraba. Pero cuando bajó, miro por el espejo del costado, nunca la vi. Miro con el de atrás, para el retrovisor de atrás, tampoco del otro costado, nada. Como era en una esquina, bueno, me muevo hacia el centro de la esquina para mirar para todas partes. Y nunca la vi. Se bajó y nunca la vi. ¿Para qué la voy? Pero fueron segundos. Nada. Nada, después, cuando pasó todo eso, me dio un escalofrío como que algo pasa acá. Me asustó y me fui. Y después me puse a pensar dónde yo la levanté. Yo la levanté en la esquina del cementerio de San Miguel, ¿sí? En la esquina del cementerio. Y ahí dije, ¿habrá pasado esto? ¿Habrá sido un espíritu? ¿Habrá sido un fantasma? La cuestión que después de ahí, nunca más hice viaje. Directamente dejé de hacer viaje. Esta es mi historia. Saludos para todos. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 10 73. Hola, buenas noches, Héctor. Quiero contar mi experiencia que ya me pasó hace más de 10 años. Una noche, durmiendo en mi habitación, tenía una silla, que se acostumbraba siempre a poner en las habitaciones una silla, para que vos acomodes la ropa y demás. Tenía una silla frente a mi cama. Una noche me acoso a dormir, durmo muy profundamente y en un determinado momento de la noche me despierto. Cuando me despierto, veo que hay una persona sentada en la silla, mirándome a mí, porque era la única que estaba en la habitación, me estaba mirando a mí. Lo primero que hago, me quedé abatatada, me asusté porque no sabía si lo que estaba viendo era real o era producto de una pesadilla. Me tapo, me cubro, pero hasta la cabeza, y digo, esto es una pesadilla. Me destapo de vuelta y veo que esa persona seguía ahí sentada. Bueno, ahí entro en pánico, empiezo a gritar. Se acerca mi papá, que dormía en la habitación matrimonial de al lado de la mía. Entra a la habitación, pero claro, cuando él prende la luz, los gritos míos y demás, no había más nada. Lo que yo te puedo decir es que sentí un miedo que fue aterrador. Mi papá no veía nada, lo único que él lo tomó como una pesadilla, pero sí había observado lo que yo le señalaba a la silla, que había alguien sentado en esa silla. Bueno, pasa esta situación que fue horrible, horrenda. Al otro día, conversando con mi papá, me dice, uy, ¿te acordás? Me dice que tuviste una pesadilla anoche y se pegaste unos gritos tan fuertes que él se caí de la cama. Él dice que cuando entra a mi habitación, prende la luz y yo gritaba, gritaba, gritaba. No había absolutamente nada. Lo que sí, la silla tenía una marca como si alguien hubiera estado sentado. Eso era esa silla, viste, de Corina, que si te sentás queda como marcado. Bueno, resumidas cuentas, esa fue mi historia. Y lo que vi era una persona con un sombrero negro, no tenía rostro, nada. Era una figura toda de negro, pero muy aterradora. Y espero, Héctor, que pases mi historia, que te haya gustado. Y bueno, yo descubrí tu programa y ya sé que es algo que le pasa a todos, de ver algo que es paranormal. Algo que no es algo que uno lo pueda comprender o entender. Saludos para todos. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Hola, Mona. Bueno, mira, estaba escuchando a la chica esta que de abajo de la cama le salió una mano. Era la que la quería llevar para abajo. Bueno, me hizo acordar que esto fue durante la pandemia, mucho antes, 2018. También me acuerdo que estaba acostado y estaba despierto, estaba durmiendo, soñando. Era muy real. Y también sentí lo mismo, como que una mano me quería llevar para abajo de la cama y que yo desesperadamente se me la sacaba de encima. Y unos segundos así, sin reaccionar, y después estaba todo respirado, todo agitado. Fue muy feo. Así que eso me hizo acordar justamente de la que escuché de la chica esta que estaba contando eso. Bueno, me pasó exactamente lo mismo. Y no sé, hasta el día de hoy no sé tampoco lo que es. Once, veintisiete ochenta y cuatro, diez setenta y tres. Buenas Héctor, ¿cómo estás? Soy Ricardo de Carapachay. Te quiero contar la experiencia que estoy teniendo hace poco con mi perro. Tengo un caniche. Me acompañó muchos años y está teniendo algunos problemas. Estoy teniendo visiones con San la Muerte. Ya no son tan frecuentes como antes, Héctor, pero de vez en cuando las tengo y siento que en mi casa hay una vibra maligna. A mi perro se le empezó a caer el pelo. Se ve visiblemente afectado, muy demacrado. Y realmente no lo veo como muy negado. A veces se pone agresivo. Tiene cambios de personalidad constantes. No lo veo bien. Estoy preocupado por él. Parece muy enfermo. Y estoy muy preocupado por toda esta situación. No sé ya qué vamos a hacer. Pero nada, les quería contar esto nada más. Siento que hay una vibra maligna desde que siento que está la presencia de San la Muerte en mi casa. Hola Héctor, buenas noches. Acá te habla Marcos de Quilmes. Justo que, bueno, se habla de las cosas, sí. La otra vez sacamos una foto en el Museo de Tigre. Sabés que sacamos las ventanas, viste, que siempre quedan plasmaciones. Pablo, revisamos las fotos después. Había acá la cosa. Y bueno, como mi pareja andaba esas cosas así, de espiritismo, esas cositas así. Y bueno, ella quiso sacar fotos. Y arriba donde ella estaba, ah, salió cada cosita. Y que después no la quería ni mirar la foto. Está lleno de plasmación y cosas raras. Esos lugares antiguos así. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Buenas noches, Héctor. Buenas noches. Hola, tantos tiempos sin escucharlo. Volví. Soy Fabián, chofer de transporte Lómez, que es de Tucumán. Y con respecto a lo que dijo el muchacho ese que contó de la sombra ahí en la salina. Yo paso siempre por ahí. Paso siempre. Pero nunca he visto nada. Y le voy a confirmar que ahí murió un chofer de Furlong. Volcó y se mató. Debe ser esa sombra que ve el muchacho. Muy buena la radio, Héctor. Y gracias por la compañía. Buenas noches, buenas noches, Héctor y Mona. ¿Cómo van? Yo lo estoy escuchando todas las noches. Acá desde el camión. Trabajo con un camión, soy camionero, viajo afuera. Ahora tengo que descargar. Tengo que esperar a ti en Rodríguez en el medio de la nada. Tengo varias cositas. Se ha visto varias cosas en la ruta. Y lo que dijo este muchacho de la salina, sí. Sí, sí. Yo lo he vivido también. Yendo para Santiago en las salinas, ha pasado esas cosas. Hola, Héctor. ¿Cómo te va? Buenas noches. Te habla Daniel González, de acá de Loma de Zamora. Muy lindo el programa, todo. Te mando un beso para vos, un beso para la mona. La verdad, me encanta todo, ¿viste? Todo, la programación, todo, todo. Como vos decís, siempre hay cosas paranormales, ¿viste? El otro día salí del patio de mi casa a la madrugada porque tengo un problema técnico con el tema del agua y voy afuera a buscar. Y en el terreno donde yo estoy, yo vivo adelante y atraí otra casa, pero está deshabitada. Vos sabés que me pareció ver una linterna, así, una luz que pasó de repente y es increíble. Pero bueno, pero las cosas las hay, ¿viste? Para el normal. Así que bueno, nos vemos, Héctor. ¿Qué es eso? Hola, buenas noches. Soy Sofi. Quería contar una historia paranormal que me pasó, bueno, siempre me suelen pasar. Esta vez pasó que un amigo de la infancia nos pidió con mi marido para que seamos los padrinos del hijo que iba a tener él, el primer hijo de él. A todo esto de nosotros, el día que ella ya iba a tener al bebé, fuimos, estuvimos con ella todo ese día y el bebé no quiso nacer. Así que cuando volvemos a la casa de ella, nos acostamos en el piso que nos prestaron un colchón y ellos en su cama. En la mañana, cuando se levanta mi marido, se van a trabajar, todo. Yo con ella nos quedamos. Entonces yo quedo mirando para el lado de la cocina y veo un hombre que se va asomando una figura, como una sombra. Entonces yo lo veo todo detallado, con gorrita, camisa, gordito, quedaba con los brazos abiertos de tan redondita su panza. Entonces yo lo que no vi era su cara, era todo como una sombra. Y esa persona me preguntaba, ¿quién sos? Y yo le digo, soy Sofí, estoy acompañando a Omer. Y entonces ella me dice, decís a Omer, le decís que yo estoy acá para acompañarlo, que no tenga miedo, me dice. Y en todo eso yo sentí que era su papá. Bueno, cuando pasa todo esto, yo digo, ¿por qué me dice eso? Y yo me doy la vuelta para mirarla a ella, por si le había pasado algo, y ella me mira porque si yo cuento que yo me di la vuelta para mirarla. Y me dice, ¿qué pasa Sofí? Le digo, mirá, acabo de ver así, así, le digo, tengo que contar porque no me puedo quedar con esto, le digo. Una personita así, gordita, petiza, que usaba camisa, gorra. Me dice, sí, mi papá usaba camisa, sí, mi papá usaba gorra. Y sí, pero vos no la conociste. Me dice, no, vos no la conociste. Yo digo, no, yo no la conocí. Y mi marido, sí, pero yo no. Entonces le digo yo, y me hablaba con un tono de voz así como enojado. Y dice, sí, mi papá hablaba, sí, me dice. Bueno, todo eso cuando viene mi compadre y mi marido de trabajar porque trabajaban juntos en el frigorífico, en mataderos. Y le comento yo, y le comento a mi comadre. Ellos nos comentan que le pasó algo también así. A la noche, antes de acostarse, se habían bajado. No sé si a fumar o a comprar bebida, no sé qué era, gaseosa, no sé qué fueron a comprar. Y dice que pasó un hombre y lo saluda a mi compadre, ¿no? Le dice, hola, amiga, ¿cómo estás? Le dice, ¿tu papá todo bien? Le dice. Y él lo queda mirando porque no lo conocía. Y se mira con mi marido, ¿viste? Y le saluda a mi compadre. Y dice, hola, ¿todo bien? Sí, todo bien. Y mi papá ya se acostó, le dice. Dice, bueno, mandale un saludo grande, que se cuide. Vos también cuídate. Pero que estén bien, le dijo, ¿viste? Y se dio la vuelta y se fue. Y mi marido con él dice, ¿te diste cuenta que era igual a tu suegro? Y ellos se quedaron como, sí, es verdad, nada más que era más alto. Era igual, dice, todo igual, peladito, con bigote. Era igual, nada más que más alto. Y todo esto yo siento que, para mí, que llegó a saludarlo. Bueno, mi ahijado ahora ya tiene tres años. Y ahora hace un año que le detectaron que tenía autismo. Por suerte está avanzando re bien. Nosotros siempre estamos ahí con ello. Así que, bueno, esta era mi historia. Gracias por tu historia. ¿Qué tal cómo andan? Nueve y cuarto de la noche en la República Argentina. Aquí estamos en vivo en este miércoles 26 de abril del 2023. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bienvenidas. Desde ahora y hasta las 12 de la noche, historias. Desde ahora y hasta la medianoche, relatos. Desde ahora y hasta las 12 de la noche, eventos inexplicables. Fenómenos paranormales. Historias reales, contadas en primera persona por sus protagonistas. Vos sos uno de esos protagonistas. Esto es la noche paranormal en POP 101.5. Para hablar en vivo, para vencer el temor. Para animarse a ser protagonista. El 4-535-42-04. 011-4-535-42-04. Desde cualquier lugar del país. 011-4535-42-04. Abrimos el WhatsApp paranormal. Agéndalo. No es el WhatsApp de la POP. Es el WhatsApp paranormal. Que está abierto 24 horas. 24 horas exclusivamente abierto para contar historias. Agéndanos. 11-27-84-1073. Más 54-9-11-27-84-1073. Ahí podés mandar un audio. En un par de minutos, podés grabar tu historia paranormal. Ahí podés escribir tu experiencia sobrenatural. 11-27-84-1073. Acabo de abrir un vivo de Instagram. En arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Tengo la cuenta verificada. Quiero decir algo. Ayer dije al aire que me habían sacado la tilde azul de Twitter. Me la devolvieron. Tengo la tilde azul otra vez en Twitter. Gracias, Elon Musk. Yo sé que escuchás la noche paranormal. Me pueden escribir, me pueden seguir en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Ahí estoy en vivo. En Twitter. Arroba Héctor Locutor. Tengo la tilde azul. Me la banco. Y tengo un mail también. Trasnoche Paranormal. Arroba Gmail.com Ayer estuve hasta las 6 de la mañana respondiendo correos electrónicos. Llegué a mi casa. Y después de Canal 26, obvio. 4 de la mañana. Abrí la compu. Y tenía por lo menos mil mensajes de email. De correos. Respondí uno por uno. Así que hoy quiero hacer lo mismo. Si querés escribir tu historia paranormal. En un correo electrónico. Si vos todavía usás mail. Escribí la historia y mandala. A trasnocheparanormal. Arroba Gmail.com Es más, quiero hacer la misma prueba que hicimos anoche. 9 y 20 casi de la noche. A ver cuántos mails llegan ahora. Trasnocheparanormal.com Arroba Gmail.com Pero escribite alguna historia. Estamos en vivo. Está Brian en el teléfono. Hola Brian, buenas noches. Hola Héctor, buenas noches. ¿Cómo te va? Bienvenido loco. Gracias por estar ahí. Te escuchamos. Bueno, todo para contar una historia que me viene sucediendo ya hace bastante tiempo. Y a la vez me tiene bastante preocupado. En la localidad de Empalme, en Lobos, hay un monte que está cerca de la ruta 205, atrás de la Yel. Siempre que paso por el lugar, en una determinada zona, escucho que alguien me silba. Bueno, ahí consultando con los vecinos del lugar, me contaron la historia y dice que a todos les pasa lo mismo. Es un bosque muy tupido, oscuro y lo apodan el Monte Negro. Perdóname, ¿dónde es querido esto que dijiste? Se me pasó. En Palme, en Lobos. En Palme, en Lobos. Atención a la gente que conozca la zona. Sí, ya todos conocen la historia. Bueno, en dicho monte, alrededor, muchísimos años antes, se ha instalado una comunidad boliviana, en el cual muchos dicen que a partir de ahí, en el monte, hay animales y plantas que no son autóctonos del lugar. Por ejemplo, dicen que han visto ardillas, por ejemplo, en el monte, y sabemos que en esta zona no hay, no existen las ardillas. Claro, claro. Y, bueno, podrían haber sido traídos por la comunidad. Y no solamente eso, sino muchas personas dicen que, los más allegados, dicen que han visto una especie de figura similar a un humano, bastante peludo. Y todos dicen que es el pomberito. Yo nunca lo vi, personalmente, pero siempre que paso por una parte cerca de ese monte, trabajando, me silba, me hace. Y, bueno, muchos dicen que puede ser él. Tal vez sea un animal, lo más probable, pero hay gente de ahí que me cuenta que puede ser peligroso. No se han metido nunca al monte, pero bueno, supuestamente estaría ahí el pomberito. Es una historia que viene ya de mucho tiempo antes del norte. No, sí, sí, conozco la historia del pombero, la gente que nos escucha entiendo que también, pero vos nunca llegaste a ver nada. Solo el evento es este silbido que viene desde la oscuridad. Claro, y es solamente en una parte del bosque, y en ese bosque no vive nadie, ni siquiera en los alrededores. Claro. Es más, la gente ni siquiera camina por ahí por ese tema. Claro, claro, claro. Bueno, te agradezco la historia, te quiero mandar un abrazo. Gracias, Brian. Bueno, ¿me dejá mandar un saludo? Por favor, ¿a quién? A mi hijo Juan, a Estefanía, Mara, Yamila, Anita, el Cabo Cardoso, el Manco y Eugenia. Bueno, un abrazo grande para todos, son todos de Sagitario, un abrazo grande. 9 con 22 minutos, que no se les haga costumbre mandar saludos porque nos vamos a transformar en otro programa. Saludos, no. Los únicos saludos tienen que ser saludos paranormales. O, si vos querés mandar saludos, tenés que hacer un donativo. Cuando atienda la producción, Iván Cano y Macarena Ruiz te van a atender por el teléfono, antes de salir al aire, te van a dar un alias de CBU mío. Yo después me encargo de repartirles, quédense tranquilos, yo me encargo de repartirlas a ustedes. Te van a dar un alias mío. Cada saludo lo estamos cobrando mil pesos. Hoy, mañana puede cambiar, ¿eh? Héctor Rossi. Estamos siguiendo al dólar. Mañana, y en ese caso, por cada saludo que vos quieras mandar, son mil pesos que hay que transferir al alias. Una vez que lo chequeamos que está acreditado, te habilitamos a saludar a la gente al aire. Si vemos que la gente empieza a mandar saludos, el programa se transformará en un programa de saludos. Ya hay dos personas que acaban de pagar. ¡Gracias! ¡Gracias totales! Trasnoche Paranormal. Bueno, están cayendo maíz también. Es un chiste esto, por las dudas, ¿eh? Trasnoche Paranormal arroba gmail punto com. Trasnoche... No, ya veo que mañana... Último momento. Utilizaban un programa de... Ya veo, mañana soy... Aparece con un... En un título. En el programa de Lucichi Payares. Me hacen bosta. Bueno, nueve y veinti... Nueve y veintitrés. Che, voy a saludar a la Mona y después les quiero contar algo. Algo que tiene que ver con... Un... Un personaje muy querido... Del mundo de la música. Ricardo Moyo. Creo que no puede haber una persona que diga... Lo odio a Moyo. No, es el más querido de todos. Que contó una historia sobrenatural... Una historia paranormal... Una historia también dramática... Sobre la muerte de Luca Prodan. Él lo había contado en algún momento... Pero yo no lo recordaba con tanto detalle... Macabro... Que le tocó encontrar el cuerpo... El cadáver de Luca Prodan. Y que vivió un evento sobrenatural... En el momento en el que descubre el cuerpo... De Luca Prodan. Y en otros momentos de su vida... Cuando ya... Estaba muerto. El líder de Sumo. Probablemente nuestro compañero Petty Nato... De la radio... Esta historia la conozca de memoria. O tal vez habría que preguntarle a Roberto... Yo no sé si Petty Nato se mete con temas paranormales... Pero probablemente haya tenido algún tipo de señal... Como la pop se escucha todo el día... Quizás a algunos de ustedes que estaban del otro lado... Mañana... Le pueden mandar un mensaje al programa de Petty... Y decirle... Sabes que ayer anoche Héctor estaba compartiendo lo de Moyo... E hizo referencia a que probablemente Roberto tenga historias... Sobrenaturales con la figura de Luca Prodan. Estoy seguro de esto. No porque lo recuerde sino porque lo intuyo. Estoy seguro que vivía algún evento sobrenatural. Pero en un minuto les voy a compartir la de Moyo. Ahora Romina Carballo. La Mona. Hola Mona, buenas noches. Buenas noches Héctor Rossi. Buenas noches paranormales. ¿Cómo están? Como siempre les traemos noticias de Argentina y el mundo. El titular dice... Aseguran que vieron a una nena fantasma. Una nena de ojos negros. ¿Cómo fue captada esta imagen? A través de un dron... Que captó las imágenes del supuesto espíritu de una nena. Donde surgen varias hipótesis. Este dron filmó las imágenes en Gran Bretaña. Una figura fantasma que aterroriza. En una zona descampada. Largaron un dron que estaba sobrevolando el lugar. Y captó la imagen de esta nena de ojos negros. Caminando por el bosque. Los expertos aseguran que se trata de un fantasma. Es realmente escalofriante. Muchas personas como siempre son escépticas. Pero muchos creen. Y hablan de un espíritu real. De una nena que falleció en el siglo XIX. Por una enfermedad desconocida en ese momento. Que produjo que sus ojos se hundieran. Y se oscurecieran. De ahí su aspecto tan extraño y espeluznante. El informe de The Sun en Robert Plum. Contó que es considerado uno de los lugares más embrujados de Gran Bretaña. Por lo que no sorprende que aparezca esta niña. En forma de fantasma. Porque también hay rumores de demonios. La noticia sigue siendo investigada. Bueno, Mona, gracias por eso. En 9 y 27. Voy a saludar a Lorena que está en vivo. Lorena, ¿cómo te va? Hola, Héctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me dirías un título de la historia que nos vas a contar? Sí. El cartero. El cartero. ¿Me bancas un minuto? Que tenemos un montón de tandas hoy. ¿Sí? ¿Me bancas un minuto? Dale, sí, sí, sí. Y bánquenos ustedes también, por favor. Sepan entender. Obviamente, cuanta más cantidad de publicidad quiere decir que le va a bien al programa. Así que hacemos una tanda súper corta y sigo con vos. No te vayas. Una historia tras de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche. Escuchás. La noche paranormal. A su derecha, la exención de impuestos provinciales jamás vista. Lo más atractivo de Jujuy es invertir. Porque con el nuevo régimen de promoción de inversiones y empleo, podés obtener hasta un 100% de exención en impuestos provinciales. Enterate mucho más en producción.jujuy.gov.ar Gobierno de Jujuy. El norte a seguir. En Rosario, estamos al aire. Escuchanos en 96.1. La Pop Rosario. Te invitamos a descubrir un nuevo concepto en parrilla. La cabrera. La parrilla argentina más premiada. Vení y disfruté al mejor sabor de la carne en Cabrera. Esquina Tames, Palermo. La cabrera casa de carnes. Va y Gastón Ribeira. Pop Radio 101.5. El canal de YouTube. De la Pop. Hace 25 años que en Parque de la Costa se escuchan todo tipo de gritos. Está el grito Boomerang. El grito Me gané un oso panda. El grito Me comiste medio algodón de azúcar. Y bueno, el clásico. Venimos también a Parque de la Costa a pasarla espectacular y a gritar por lo que quieras. Parque de la Costa. 25 años. No te podés vagar del auto porque querés saber cómo termina la historia. La noche paranormal. Hasta la medianoche en 101.5 La Pop. Lorena, gracias por esperarnos. ¿Estás ahí? Sí, sí, estoy acá. Bueno, te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, estoy breve. Esto pasó hace unos años. Yo venía a trabajar a la tarde. Y me voy a recostar un cachito de mi pieza. Y dejé la puerta entreabierta. Y bueno, en un rato veo como que había mucha claridad. Entonces dije, se abrió la puerta de entrada. Me levanto, cerro la puerta. Y cuando llego y veo, abro la puerta. Estaba entreabierta. Veo que estaba el cartero en la vereda. Y me enviaban. Entonces le dije, disculpa, ¿qué? No te escuché, que estabas llamando. Y me dice, no, no, pero no te preocupes porque ya me atendieron. Yo quedé dura porque estaba sola. Entonces, ya ríe, no, no puede ser. Le digo, porque estoy yo sola. Y me dice, no, 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 ya me atendieron. Abrió, se bajó el picaporte y me dijeron, ya va. Entonces quedé dura. Dije, no, no puede ser, no puede ser. Y me dijo, bueno, firmaba acá. Y me dice, no, yo me voy acá. Me dijo el cartero. Y yo quedé dura y, bueno, me agarré, me puse a rezar y me acosté de nuevo. Pero acá en casa siempre pasan cosas. ¿A qué se lo atribuís o qué es lo que piensan ustedes? Y no sé yo, desde que vine a vivir acá, porque es a la casa de mi marido. Y ya era una casa ya armada, todo. Y contaban que siempre pasaban cosas. Pero a mí no me había pasado nunca nada. Y después me empezó a pasar cosas. O empecé a ver cosas. O sea, no me espantan. Porque lo veo. O sea, me asusta. Se ve una sombra, algo. Pero no, no sé. Es como que trato de decir, bueno, fue mi imaginación. O no sé, o pensar otra cosa. Porque si no, también me voy a volver loca. Porque estoy viviendo acá. Claro. Y bueno, otra cosa que, bueno. Cuando fui a Luján, me trajé a vos benditos. También tiró a vos benditas. No sé qué hacer. Pero bueno. Ya la casa tiene historia. Claro. Bueno, gracias por compartirlo, ¿eh? No, por favor. Gracias. Hasta la próxima. Chao. 9 y 31 en la noche. Acordate que este programa y todos los programas de La Noche Paranormal lo subimos a mi canal de YouTube, que es arroba trasnoche paranormal. Arroba trasnoche paranormal. Podés suscribirte ahora gratis a mi canal de YouTube arroba trasnoche paranormal. El link para suscribirse yo lo dejé en todas las biografías de mis redes sociales. Por ejemplo, si ahora te metes en Twitter, en arroba Héctor Locutor, en el link de la biografía tocas y te suscribís a YouTube. Si ahora te metes en Instagram, en arroba Héctor Locutor, ok. Además de ver el vivo, en el link de la biografía te podés suscribir. Y si te metes en TikTok, en el link de la biografía también te podés suscribir. Hola Héctor y hola Mona. Les comento que en mi casa, desde que mi mamá era chica hasta el día de hoy, cuando todos nos vamos a acostar, cuando la noche entra en el silencio más profundo, se escuchan pasos. Alguien sube por la escalera desde la planta baja, recorren la casa y se detienen en la habitación. Como observando, sin entrar, solo se quedan ahí, quietos. Luego vuelven a hacer el mismo recorrido. Esto pasa desde hace más de 60 años. Y como ahí nunca ocurrió ningún hecho traumático, y esto es algo repetitivo, casi como con la memoria de las energías de los eventos fuertes, he llegado a pensar que es un residuo de una energía, de un evento traumático que todavía no sucedió. Soy Sam Keller, desde Berazategui. Y mientras estoy al aire, estoy escuchando una estática extraña en la transmisión. Que entiendo que la gente que está escuchándonos por aire también la escucha, ¿no, Mauro? ¿Es así? O, no sé, reporten si ustedes también están escuchando un ruido raro en el medio de la transmisión. Como una fritura. 11-27-84-1073. Por audio de WhatsApp. 11-27-84-1073. Hay más historias. Hola Héctor Mona, buenas noches. Soy Melisa. Tengo una historia para contarte. Mi abuela era parapsicóloga. Tenía un don con espíritus. Y yo heredé algo también. Mi abuela falleció en el año 2001. Y yo tengo ese don porque siento espíritus. El año siguiente quedé embarazada. Mi hijo nació. Al otro día estaba amarillo. Yo se lo cuento a la médica. Y me dice, ay, estas madres modernas. El chico no tiene nada. A los dos días me dan el alta. Nos fuimos a casa. Todo normal. Todo tranqui. Tipo 3 de la mañana soñé con mi abuela. Y me dijo, el bebé está mal. De repente en el sueño se da que... Alguien me tira de la cama. Cuando me despierto, resulta que el bebé tenía convulsiones. Obviamente salimos con mis padres a las apuradas para el sanatorio. Cuando llegaron me dijeron que el nene tenía alta la bilirruina. Empezaron a tratarlo con las convulsiones. Después pasó todo. Siento que mi abuela lo salvó. Hoy tiene 20 años. Y es muy saludable. Mi abuela siempre me acompaña. No en este plano. Sino en el otro. Un beso. Un beso para vos también. Hablábamos de Enricardo Moyo. Y estuvo en el programa de Andy, perros de la calle. En realidad estuvo gran parte de la banda de divididos. Recordaron en un momento la noche del 22 de diciembre de 1987. Creo que fue una de las cosas más dolorosas que me pasaron. Dijo Moyo con la voz entrecortada. Luca Prodan tenía 34 años. En pleno éxito de Sumo. Vivía en San Telmo. Todo se precipitó muy rápido, dijo Ricardo. El músico encontró el cuerpo de Prodan sin vida. Al llegar a la vivienda junto a Timmy McCann, el manager de la banda. Relató en primera persona lo que ocurrió cuando llegaron al departamento. En el departamento, lo que vieron y lo que pasó después. Vamos a escuchar el relato en primera persona y después ampliamos para que vos también puedas ser parte de este testimonio. Porque entiendo y estoy seguro que te debe haber pasado algo similar. Ricardo Moyo contando cómo fue que encontró el cadáver de Luca Prodan. A mí me llamó el iluminador Daniel Siman para darme esta noticia porque nosotros nos íbamos a encontrar en un martes y nos íbamos a encontrar en el centro. Entonces me llama y me da esta noticia y fue como... ¿Dónde estabas vos? Estaba en mi casa. Suena el teléfono y teléfono de línea. Claro. Y realmente fue como dice Diego. O sea, es la cosa esperada que cuando llega decís, ¿cómo pasó esto? O sea, fue fuertísimo. Fue desgarrador. Sí, sí. Fue algo... O sea, creo que una de las cosas más dolorosas de la pérdida de alguien, ¿viste? Cuando uno... Creo que fue una de las cosas más dolorosas que me pasaron, ¿viste? Como que no pude decirle al cuerpo, quedate tranquilo. Con el tiempo... Sí. Fue fuertísimo. Y fue todo un día muy loco, ¿viste? Porque se precipitó todo muy rápido. De hecho, cuando llegamos ahí a San Telmo, creo que fuimos... Yo creo que llegué con Timmy y creo que con Germán. Y llegamos a San Telmo, la casa, y yo lo levanté del... Estaba en la mitad del cuerpo en un colchón y la otra mitad en el suelo. Dormía en el piso, en un colchón. Y entonces lo levanté, ya frío el cuerpo, duro, y lo acomodé arriba del colchón. O sea, antes que la policía, que todo. Sí, sí. Llegamos antes que todos. ¿Lo levantaste vos? ¡Wow! Sí. Eso sí es fuerte. Y estaba tan frío que le apoyé mis manos en el pecho para calentarlo. Fue muy fuerte, muy fuerte, ¿viste? Ver el muñeco, ¿no? Lo que había quedado de él, porque ese tipo ya no estaba ahí. ¿Entendés? Notable, notable. Acá no hay nadie. ¡Wow! La vida misma, ¿no? Sí, pero sí. Ahí tomás conciencia de lo que es la energía, o el espíritu, o el alma, como vos le quieras llamar. O sea, vos sentías que él no estaba más ahí. Sí. Mientras fue una situación de mucho dolor y de mucho llanto y qué sé yo, pero adentro mío, acá no hay nadie. ¡Wow! Sí. ¿Y seguiste conectado con él de alguna manera? Sí. ¿Lo encontrás en algún lado? Durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. ¿Que sentiste que te hablaba que estaba...? Sí, y sentía el olor a jazmines, que era el olor que había en la habitación. Cuando se me había ido a un campo y caminaba por ahí solo y de pronto venía ese pensamiento y sentía el olor a jazmines. Muy fuerte. También pasa, te pasa también que ahora pasó tanto tiempo que decís, ese momento es el peor momento obviamente, pero digo, qué bueno que pasé por la vida de este chabón, este chabón pasó por mi vida, ¿no? Poco tiempo, pero con el tiempo ahora lo ves como... Tal vez. Qué bueno que... Más bien. ¿Cómo lo viste? Sí, claro. Digo, qué suerte haberlo conocido. Terminaban diciendo qué suerte haberlo conocido, ¿no? Pero el relato, además de lo fuerte que es encontrar el cuerpo, ahí estaba el muñeco, dice Moyo, ¿no? Como haciendo referencia a que ya no estaba ahí Luca Prodan, que era el cuerpo, justamente sin vida. A todos los que estuvieron cerca de un cadáver saben que se siente eso. Que se le pone mucha voluntad para seguir viendo a la persona ahí, pero ya no es la persona. Ya no está el espíritu, no está el alma, no está la fuerza vital, no está la energía. Hay algo diferente, hay algo diferente, muy diferente. Pero además, él dice que hay olor a jazmín en el departamento. Y que luego, en otros episodios de su vida, en otros momentos, cuando recordaba esa situación, volvía a sentir el olor a jazmín. Como si Luca Prodan estuviese cerca de él. ¿Te pasó algo similar? ¿Con un aroma en particular o una señal de un ser querido que ya no está? Que se representó, que se apareció, que se hizo notar. Una canción que se disparó en una lista de Spotify, en la radio. Una sincronicidad, una aparente coincidencia. Un llamado telefónico, una combinación de números. Un objeto que aparece justo en el lugar que representa al que ya no está. Un aroma en particular, el perfume del que ya no está. Un olor a cigarro, un olor particular que define a la persona. Un llamado telefónico. La referencia que te hace otro sobre el ser querido. Contámelo. Señales de los que ya no están. Puede ser la señal de alguien famoso, ¿eh? Como Luca Prodan, o alguien que ha partido, que vos sentiste que estuvo cerca. El año pasado, cuando murió Gerardo Rosín, aquí en la radio, mucha gente me dijo que había soñado con él. Rosín trabajó acá en Pop. Y ciertamente muchos de los que están ahora del otro lado también escuchaban su programa. Bueno, señales. De ellos que ya no están. Mándame un audio. 11-27-84-1073 Audio por WhatsApp al WhatsApp Paranormal 11-27-84-1073 Ahora en vivo a las 9 con 42 O cuando estés escuchando este programa en Spotify o en YouTube Igual manda el audio 11-27-84-1073 Hoy hay Historia Central Estreno Noche de miércoles Suban el volumen porque este es Un adelanto Esta es La historia real de Maldición De no poder morir En primera persona Agradezco de todo corazón Que reciban mi historia Sé que va a sonar como los delirios del mejor de los locos Pero por favor Les pido que me crean Comenzó todo allá por los años 80 En aquel entonces Vivíamos cerca del barrio de La Boca A veces pasaban cosas jodidas en mi zona Pero nada como lo que vi esa noche Yo había salido a dar vueltas Nuestra perrita Se había escapado durante la tarde Yo tenía la esperanza de poder hallarla Estaba caminando cerca de la cancha del barrio Cuando oí gritos de una mujer Fui corriendo Tres tipos estaban intentando someterla La conocí de inmediato Era una joven gitana Hija de los propietarios de una despensa No me faltó valor Me enfrenté a ellos Dejé 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 Ellos la soltaron Pero no creyeron eso de la policía Uno se burló diciendo Así que la polí Bueno Ahí te matamos rápido entonces Aquello fue una salvajada La chica salió corriendo Y ellos me pegaron sin piedad Recuerdo Haber perdido la conciencia Mientras estaba en el suelo Se ve que ellos me seguían dando patadas Desperté al oír un escopetazo Era la familia de la gitana Mis agresores salieron corriendo Mi vista estaba nublada Y tenía un oído sordo Pero pude identificar Al abuelo de la familia Este señor se acercó Y me dijo Usted Salvo la vida de mi nieta No va a morir esta noche Ni tampoco otras La muerte pasará de largo Cuatro veces Comenzando hoy Sopló algo arenoso en mi cara Y me desvanecí Desperté en el hospital Los médicos estaban asombrados De mi recuperación Los golpes Me habían roto una costilla Que por poco me perfora los pulmones Eso fue a mis 17 años Los que me atacaron Se escaparon hacia Paraguay No sé si fue cosa de ellos O la maldición gitana Pero después me enteré de algo Parece que se metieron con narcos Pará, pará Mauro Solo un adelanto Solo un adelanto Pará, pará 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 Pará, amiguito Pará, amiguito Héctor Locutor En vivo en Tik Tok Una especie de detrás de escena Del programa Ok Está Adriana María Parra Desde Luján Diego Saez Se unió también Diego Fredes Bueno, se van subiendo Tengo historias paranormales De la ciudad de Flores Dice, bueno Bienvenidos a todos Los que se van sumando En Tik Tok En Héctor Locutor Hola desde Uruguay Dicen por ahí también Se van sumando A las 9 con 45 Está Mauro Campañolo En la puesta al aire De Pop Radio Iván Cano Macarena Ruiz Guineasú Están en la producción Romina Carballo La Mona Rodrigo Blanco Editor Alejandro Persia Javier Fábrega Sebastián Pedrón Yo soy Héctor Rossi Hasta las 12 de la noche La noche paranormal Cementerios malditos Carreteras llenas de almas En pena Casas enrujadas Acá no hay ficción Hay historias reales Estás En la noche paranormal Hola soy Sol Esto me pasó Un sábado Que estábamos Mi hermana Mis primas Y yo Mi prima Que se llama Mirena Y mi hermana Se llama Lanix Ellas dos Estaban en la pieza De mis primas Yo y mi prima La menor Y yo soy La menor también Estamos en el pasillo Esto pasó en un edificio Estamos en el pasillo Que sería el comedor Estamos ahí Y estamos guardando Las cosas de los juguetes Porque estamos jugando Eran tipo Tres de la mañana O menos Creo Me estaba cansando Puse una almohada En el piso Y me quedé Así Con la cabeza Para atrás yo Y mirando para el pasillo Y ahí veo Que una cabeza Se asoma Y digo Que era una mujer Se está asomando Está el baño Que está todo En el fondo Hay un cuarto Que es el cuarto Que se llama Lumos Al lado Está la pieza De mi prima Y al lado Está la pieza De mis tíos Y bueno Veo que se asoma algo Como yo no veo bien Yo tengo que hacer Zoom con la mirada Veo Y me sorprendo Agacho Y miro Mi prima me dice ¿Qué pasó eso? Y yo le digo No, es que Estoy viendo una cabeza Como mi prima También se asustó Y yo estaba llorando Mi prima Se fija Y no había nada Yo había visto Después de que Mi prima Se haya fijado La cabeza Se estaba yendo Y yo tenía miedo Y al otro día Después que nos habíamos Ido a la pieza Porque ya era de noche Y teníamos que ir a dormir Nos fijamos Mi prima Y mi prima mayor Se fijó en el fondo Porque fue al baño Y no ve nada No encuentra nada Y como ahí están Todas las cosas De velas Cosas así No encuentra nada Y si hablo así Es porque estoy temblando Y esto me da miedo a mí Y bueno Eso es todo Chamos Gracias C9 con 43 Voy a TikTok Está Diego Diego, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo es? ¿Todo bien? Bien loco ¿De dónde sos? De Capital Capital Ah, ¿estás laburando ahora? Sí, estoy laburando Y bueno Paré dos minutos Acá en Chacarita Uy, ¿cerca del cementerio? A la vuelta del cementerio Me encanta, loco Mejor escenografía No podés tener Contanos la historia Y ahí es la historia No, hace muchos años Este Se había comentado De que había alguien Este Fuera de Por Jorge Newbery Que es la otra entrada De Chacarita ¿Viste una cuando nos pasa? Y dices ¿No nos crees hasta que te pasa? Sí, ¿eh? Bueno He pasado millones De veces por ahí Nunca me ha pasado nada He pasado a las 9 de la noche 10 de la noche 11 de la noche Hasta las ¿Qué pasó? Después de las 12 de la noche Un día se me ocurrió pasar Pero esto fue Después de las 12 de la noche Veo a 100 metros Una persona Que me levanta la mano Me distraigo Miro para un lado Miro para el otro Y cuando voy a levantarla La veo algo Que se va para dentro Del cementerio Corriendo No me digas que No sé Hasta el día de hoy Que sigo pasando Y antes de las 12 Trato de no pasar Pero lo que viste Lo que viste Parecía una persona O era una criatura Este Sin forma ¿Qué es lo que viste? No Lo que vi Era una chica Con vestido blanco No sé si era blanco Un tul Algo de eso era Qué bárbaro Morocha Sé que era morocha Como la leyenda Esta que se cuenta Pero vos la viste En la vida real Yo la vi A ver No sé qué decirte Si verla O no Porque yo vi A 100 metros Una persona Que me levantó la mano Claro Una persona en blanco Con pelo largo Negra Parecía una chica joven Que es La segunda entrada Por Jorge Newry Del cementerio Y cuando me estoy acercando Que miro para un lado Por la calle Para que no se me cruce nadie Cuando voy a mirar La veo adentro Del cementerio Como que estaba corriendo Adentro del cementerio Claro Claro Es tal cual la historia Que se cuenta En muchos lugares Del mundo Pero acá Lo loco Es que a vos Te pasó Real Hemos juntado Claro Yo me he juntado Con taxistas Y hay taxistas Que no pasan más Por ahí Por ese motivo Claro Y hay una línea De colectivo Que está ahí Que dejó de No me acuerdo Qué línea Es Qué número es Pero dejó Porque sale justo De la puerta de ahí Dejó de andar Por ese tema Porque dice Que se le aparecía A una mujer En los haciendo traseros Madre mía Te la regalo Querido Y desaparecía Qué locura Gracias Diego Por compartir tu historia Te dejamos seguir laburando Dale Chao Héctor Gracias Chao querido Hasta la próxima Qué buena calidad de audio Eso escuchás Espectacular Estamos en TikTok Mi cuenta de TikTok En vivo es Héctor Locutor Súmense Síganme en TikTok también Está Adela En vivo Adela ¿Cómo te va? Hola Héctor Buenas noches Buenas noches Lo que te voy a pedir Es que me escuches Por el teléfono Si estás escuchando La transmisión de radio Lavaje Pues va a tener mucho delay Escucho tu historia Adela Dale Si no a mí me pasó Con el tema de mi tío De que Él se fue A Brasil Sin desperdice de mí Porque yo me había ido Al colegio Y Pasa de que Yo lo quería mucho Y él Para que Yo no quería que se vaya Y él agarró Y bueno No me dijo nada Que se iba Y en la noche Yo estaba saliendo A botar la basura Y pasa de que Lo veo a mi tío Y Yo ya me había enterado Que se había ido Estaba triste Pero Y en la noche Salí a botar basura Y pasa de que Lo veo a mi tío Lo abracé Él me abrazó fuerte Incluso me regaló Cinco pesos Y yo feliz Y yo feliz Y me dice Llamamelo a tu tía Antonia Yo voy Entro Le digo Tía No Tu tío se fue a Brasil ¿Cómo que está? No Se fue Y se fue Y no pasa cinco minutos Que yo tanto Decirle que está afuera Sale conmigo mi tía Y mi otra tía Sale corriendo Y dice Llamaron de Brasil Que en la frontera Lo robaron Y lo mataron Ay Dios mío Y Y yo no creía Yo no creía eso Porque Yo lo toqué Y el dinero Lo tenía en la mano Así que Pero O sea vos presentiste Él se había fallecido Allá en la mano En ese viaje Vos presentiste Que venía algo malo Sí Yo agarré Y lo abracé Te juro que lo sentí Como estuviera ahí Claro Le sentí Personas Pero Después ya Después ya Me enteré Que Había fallecido Salió mi tía Y todo Y no me lo voy a creer Impresionante Gracias Adela Por compartirlo No De nada Un beso grande Chao Siempre te escucho Gracias Un beso Chao Chao Para hablar en vivo Con nosotros Podés llamar Por teléfono Al 4 535 42 04 011 4 535 42 04 Agéndate el WhatsApp Paranormal 11 27 84 10 73 Audios O textos Tengo un mail También Que es Trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto com Gladys Está en TikTok En vivo Hola Gladys Hola que tal Buenas noches Bienvenida Te escuchamos Bueno yo te comento O sea Me pasaron Siempre Desde niña Muchas cosas En el sentido De experiencias Con la virgen Y después O cosas Que por ejemplo Me pasaban Cuando la soñaba Desde chica Cuando me pasaba Como que Yo no era De soñar nunca Pero cuando soñaba Era como que Era un aviso De algo O alguna cosa Y me daba Mucho miedo Soñar Pero En el caso En este caso Me sucedió Que no me preguntes Por qué Ni cómo Ni Ni por qué Me produce Una sensación Preciosísima Es como que Las alas De los ángeles Como que Es algo que yo Palpo Que yo conozco Que yo sé El olor La textura Como que son Algodones No sé Cómo explicarte Y Y en mi sueño Yo Tenía Alas Elevadas Dios me había Dado Una 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 moneda Como una medalla Que cuando Me hacía Elevar Tenía La J La H Y la S Y Y bueno De repente Del cielo Comenzaron A Aparecer Unas nubes grises Que tenían Alguien Que hablaba Y que salía Rayos Y que hablaba Como si fuera En tres voces Y bueno Este ser Lo que me pedía Como Yo tenía Una túnica Blanca Yo como que Estaba vestida De ángel Y me pedía Que el bebé De ocho meses Que yo tenía La panza Quería que fuese El hijo De él En la tierra Y bueno Entonces Este Yo agarré Y le dije Que de ninguna manera Que yo Mi vida Toda la vida Había entregado A la virgen Y a Dios Que no lo Que no lo iba a hacer Y bueno Entonces me dijo Que Si yo no le entregaba A mi hijo No iba a ser Ni para él Ni para mí A los tres días Héctor Murió mi bebita En la panza Ay Dios ¿Qué ¿Qué crees Que era ese ser Que te hablaba? ¿Quién crees que era? Y O sea En Yo después Aprendí Después con el tiempo Me hice Profesora de teología Porque La experiencia De lo que me pasó Con mi hijita Me acercó A un adiós Muchísimo más Y Vi que Ese No sé Cómo utilizar El término Bicho Con cuernos Que tenía Todo el cuerpo Como si fuera Que había hecho Gimnasia Que 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 respiraba Como un toro Que no era Un ser de acá ¿El diablo? Sí Sí A mi hijita Me sacó Sí Totalmente Totalmente O por lo menos Era un demonio Sí 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 Tenía el cuerpo Como si fuera Que hacía Gimnasia Cintura chica ¿Viste? Así Y era pestilente Cuando Cuando respiraba Como un toro Salía Olor a basura De De su nariz De su hocico No sé cómo decir Qué bárbaro Porque el rostro No se lo llega a saber Pero así como Tengo esa experiencia La más dura De mi vida Fue ¿No? Porque me sacó Mi hijita Mi hija Hoy por hoy Tendría 22 años Tengo experiencias Porque en una vez En un comentario Dijiste que Bueno Que todas aquellas personas Que tuvieran experiencias Con la Virgen Yo soy Ferigren De la Virgen Ditate ¿Viste? Así que Cualquier cosa En algún día Que quieras Que te comente Algunas de todas Esas experiencias Maravillosas Que tengo Porque ella Es mi vida Vivo para ella Y La verdad que Es Es maravilloso Que te pasen Cosas con la Virgen Bueno Me pasó Una chiquitita Te digo Una pequeñita Yo tuve En total Siete operaciones Porque me salían Quistes malos En los úteros En el útero Y En una Estuve en coma Y estuve Diez días Sin despertar Y Ya me habían traído A mi casa Y levanté Las cortinas Transparentes Se elevaban Se elevaban Se elevaban Se elevaban Se elevaban En una Y sentía Como un olor A pasto Primero especial Y después Y después Comenzó En mi habitación A sentirse Olor a flores Un olor A los pétalos De la rosa Y de repente En mi costado Izquierdo En el banquito Que estaba De mi costado Izquierdo Veo Una señora Que era Muy blanca Con las manos Muy blancas Una monjita Vestida de marrón La cara Muy hermosa Con La nariz Muy pequeñita Y que me acariciaba Y que me Me abrió los ojos Y me despertó Con sus caricias Pero El olor El olor Maravilloso Hector Que despedía Su cuerpo A A rosas Y Era Maravilloso Y Después Por lo que Me di cuenta Por la foto Por las manos A mí Primero Que me causó Una emoción Porque mi finada Mamá Entró Y me decía Sentís el olor A flores Sentís el olor A flores Y yo le quería Contar a mi mamá Y todavía No podía hablar Pero Pues la experiencia Más hermosa Era Santa Rita Las cosas más Preciosas Que me pudo Haber pasado En la vida Gracias por Contar tu historia Te mando un abrazo Igualmente Muchísimas gracias Hasta la próxima Ahí estaba Gladys Chau En vivo En TikTok Estoy en vivo En Héctor Locutor En TikTok Héctor Locutor Ahí estamos conectados También Para hablar Con nosotros 4535 42 04 4535 42 04 Estoy leyendo Una nota De Infobae Sobre Benjamín Vicuña Que presentó El libro Inspirado Por el duelo Que atravesó Después de la muerte De su hija Blanca Blanca La niña Que quería volar Diez actos Para conjurar El olvido Así se llama El libro Es de la editorial Planeta Se va a publicar En Chile Y también acá En Argentina El libro Que es muy fuerte Ustedes saben Que Blanca Es la hija Que perdieron Que falleció Que tuvo Con Pampita Primero Me encantaría Poder entrevistarlo A Vicuña Ahora le voy a escribir Por Instagram Espero que Que pueda verlo Y por otro lado Me encantaría Tener el libro También Así que si hay alguien Que esté escuchando Desde Editorial Planeta Por favor Lo pueden mandar Acá a la radio A la pop El libro De Vicuña Que me parece Y ya me parece Súper interesante Para Buscar algún fragmento Y compartirlo Acá en la noche Paranormal Lo que debe ser Perder un hijo ¿No? Bueno te lo digo A vos que quizá Perdiste un hijo Y nos estás escuchando Pero poder Transformar Miren siempre Admiré De Vicuña No lo conozco Personalmente Obvio Pero siempre Admiré la manera Que encontró De recordar Constantemente Transformando En un mensaje Positivo A su hija Blanca En los posteos En Instagram En las notas En las entrevistas Y ahora En este libro Insisto Me encantaría Tener el libro Acá en la radio Para compartir Algunos fragmentos Me gustaría leerlo A mí también ¿No? Y sobre todo Me encantaría Hablar con él Ojalá que podamos Ayer mencionábamos A Carlos Perciabale Y hoy estuve En comunicación Con él Así que probablemente El viernes O la semana que viene Hagamos la nota Con Carlos Ahora vamos Por Vicuña Vamos por Vicuña Estamos en vivo En la noche paranormal Quédense con nosotros Hacemos una breve Tanda Y a la vuelta Cargate la historia Retro Que se titula Las catacumbas Del terror Quédense con nosotros Ya volvemos Viví al aire Una nueva hora En 101.5 Son las 10 de la noche Estás en la pop Esta es La historia real de En las catacumbas Del terror En primera persona Cuando era chico En los 80 Solía ir de vacaciones A Mar del Plata Desde Adrogué Con mi tía Marcela Y mis primos Mariano Y Luciana Parábamos en la casa De otra tía En Punta Bogotes Cerca de la playa Mis primos Eran como hermanos mayores Para mí Que soy hijo único Pero me pegaba Más a Mariano De hecho Me hice hincha De boca por él En el verano Del 88 En la segunda Quincena de enero Fuimos a Mar del Plata Los cuatro Y una tardecita Nublada En la que estábamos Solos con Mariano En la peatonal San Martín Frente a la catedral Me preguntó Si tenía huevos Para ir a las catacumbas Del terror Yo tenía siete años Y mi primo doce Y aunque yo era muy cagón Le dije que sí Para no parecer cobarde Fuimos caminando No quedaba muy lejos Unas veintiún cuadras A pie Un poco por la peatonal Y otro por la costa Las catacumbas del terror Estaban en un subsuelo Junto al mar Bajo el torreón Del monje Ya no existen más Pero en aquel tiempo Todo aquel que tuviera Menos de quince años En Mar del Plata Y quisiera pegarse Un susto En primera persona Iba a las catacumbas Del terror Cuando llegamos Ya estaba cayendo el sol Mariano me dijo Que al terminar Nos volveríamos En el doscientos veintiuno O el quinientos once A Punta Mogotes Que no me preocupara Porque en verano Siempre los colectivos Estaban unas horas más Y con mayor frecuencia Yo no le tenía miedo A eso Podía caminar Los seis kilómetros Que había Desde el torreón Del monje Hasta la casa De nuestra tía En Punta Mogotes Le tenía miedo A las catacumbas Había vivido En Mar del Plata Cuando era más chico Y se contaban Historias espeluznantes Del lugar Desde que estaba Habitado por fantasmas Reales A que no había Nada de ficticio allí Porque Para los que No lo conocieron Las catacumbas Del terror Eran una galería De terror Similar a un tren Fantasma Pero que se recorría A pie Donde salían monstruos Y ruidos Para asustar al visitante Mi primo Mariano Decía que esos muñecos Le daban más risa Que miedo Pero mis amigos Marplatenses Aseguraban lo contrario Que nada de eso Era una fábula Y que algo maligno Habitaba allí Llegamos y pagamos La entrada Que no recuerdo Cuántos australes Nos costó Pero sí que andábamos Cortos Y nos dejó Con lo justo Para después Tomarnos el colectivo A casa En esa época No solíamos andar Con mucho dinero encima Éramos pibes No había nadie más Que nosotros Esperando en la puerta Veinte minutos después Nos hicieron entrar Yo iba pegado Atrás de Mariano Que a propósito Me pisaba los pies Para que me separara Cuando somos chicos También somos más crueles Todo estaba oscuro Cada tanto había Una tenue iluminación Las paredes Estaban cubiertas De una tela negra Y varias veces Esta se cruzaba De lado a lado Como si fuera Una cortina Sin dejar ver Que había en el camino Con Mariano Nos pegamos un par de sustos Con unos ataúdes Que caían Y los muñecos Que en mi memoria Eran hiper realistas Pero quizá No lo fuesen tanto En un momento Toda la poca luz Que había Se fue Mariano me agarró Del brazo izquierdo Y me dijo Que me quedase quieto Se sentía Que el piso De madera pintada De negro Sobre el que caminábamos Estaba vibrando Un grito agudo Se acercaba Mi primo entonces Me dijo Que me quedara tranquilo Que era otro truco Que quizás Alguna empleada del lugar Se estaba divirtiendo Con nosotros Pero estaba equivocado Por el olor Del perfume Sentí que era una mujer No se veía nada Pero no era Ninguna actuación Aquella chica Vino corriendo Nos empujó Y siguió corriendo Hacia la entrada A los pocos segundos Volvió la poca luz Que había antes Nos miramos con mi primo Le pregunté Si pegábamos la vuelta Que estábamos cerca De la entrada Pero me dijo Que no fuese cagón Y que siguiéramos Que aquella mujer Seguro era alguien Que trabajaba ahí Para hacer ese susto O era alguna boluda Que se había pegado El cagazo De su vida Con algún muñeco De momia Seguimos entonces Hacia adelante Sobre aquel piso Sobre aquel piso De madera Pintada de negro En un momento Teníamos que doblar Hacia la izquierda Todo hasta ahí Había estado en penumbras Pero desde aquel Nuevo lugar Donde teníamos que doblar Venía una luz Casi tan fuerte Como la de un reflector Mariano Pensando que era la salida Puteaba porque decía Que no podía ser Que el pasaje Fuese tan corto Cuando giramos Esa esquina Nos quedamos Los dos duros Una luz Impresionantemente blanca Cuya procedencia No podía verse Iluminaba A un tipo En una túnica marrón Como la de los monjes Medievales No se le podía Ver la cara Porque tenía La capucha puesta Y la sombra Le tapaba el rostro Las manos Estaban dentro De las mangas Y estas caían Casi hasta su rodilla Mi primo Empezó a reír Y yo no entendía Nada Mira Juan Como son los Del torreón Del monje Metieron un monje Para ver si no se asustaba Ni siquiera Se deben haber gastado En poner un muñeco abajo Dijo mi primo Mientras se acercaba Al posible Supuesto monje Cuando lo tuvo Frente a él Mariano Quiso tirarlo De un empujón Pero no pudo Entonces el monje Lo revolió Hasta donde estaba yo De un solo empujón No pude ver Ninguna mano Solamente la oscuridad Que había bajo Aquella manga Del sallo Ahí Mi primo Se asustó de verdad Y empezamos a correr Los dos Hacia la entrada Las luces tenues Se cortaron de nuevo Nos chocábamos Constantemente Contra las paredes Y los muñecos Que nos salían Al cruce El piso negro Temblaba bajo nosotros Como si algo pesadísimo Viniese detrás nuestro Ya casi debíamos Estar en la puerta Apenas al doblar Otra esquina Cuando de golpe Nos chocamos Con alguien Tan duro Como una pared Dije alguien Y no algo Porque nos empezó A hablar Como si fuese De España Ustedes creen Que este lugar Es para jugar Piensan que esto Es para su diversión Dejadme en paz Construí este lugar Para pasar el resto De mi existencia En paz No para que dos niñatos Vengan a husmear En mis aposentos Ambos nos fuimos Por la puerta de salida La opuesta A la que estábamos yendo Con nuestros rostros Inexpresivos Como si fuésemos Dos sonámbulos Dando un paseo Por el torreón Del monje Cuando recobré La conciencia Estaba sentado En el muro de piedra Que hay junto A la veleda Del bulevar Patricio Peralta Ramos Mariano Estaba recostado Dormido Sin un pedazo De su remera negra Lo sacudí Para todos lados Hasta que despertó Él no recordaba nada Ni siquiera haber entrado Incluso Quería ir de nuevo Al torreón Si no fuese Porque apenas Teníamos para el colectivo Nos hubiera hecho Pasar otra vez Por esa experiencia Pasamos todo el verano Preguntándonos Qué pudo haber sido Lo que nos ocurrió ahí Sería un trabajador Que interpretaba Un personaje Decididamente No era un muñeco ¿Acaso nos encontramos Con algo Que realmente No era de esta tierra? Al año siguiente Volvimos a Mar del Plata Habíamos decidido Con Mariano Volver a las catacumbas Del terror Iríamos preparados Teníamos una táctica Para sacarle la capucha A aquel monje Al que nos cruzamos Una tarde nublada Le dijimos a mi tía Que iríamos a dar Una vuelta al centro En realidad Solo queríamos Ir debajo del torreón Pagamos nuestra entrada E hicimos el recorrido En ningún momento Apareció ese tipo Disfrazado de monje Incluso Pasamos por el mismo lugar Y la verdad Que no había ningún muñeco Tampoco con esa vestimenta Mi primo estaba Totalmente desanimado Quedate tranquilo Voy a averiguar una cosa Le dije Entonces fui otra vez A la boletería Para preguntarle A la chica Que atendía Si sabía Quién había hecho De monje El año anterior Al verla Noté que olía Al mismo perfume De la chica Que nos había empujado El otro verano Cuando estaba totalmente A oscuras En las catacumbas Vos el año pasado Saliste corriendo De las catacumbas De terror Y empujaste A dos chicos ¿No? Le pregunté Ella abrió los ojos Me preguntó Quién me lo había contado Qué quería Que fue un accidente Vos entonces Lo viste también Al monje ¿No? No fue cosa de nosotros Lo viste Y es de verdad ¿No? Ella Me enteré después Que se llamaba Roxana Se puso a llorar Volví Y no le dije nada A mi primo Los años pasaron Él se recibió De arquitecto Las catacumbas Del terror Ya no existen Aunque el torreón Sí De hecho Me enteré De algo más Contrataron Al estudio Donde trabajaba Para unas reformas De ingeniería Y arquitectura Y lo mandaron A trabajar al lugar Las obras Serían en el subsuelo Entre las piedras De cuarcita Sobre las que está Asentado el torreón Del monje Hallaron a un monje Momificado Vestía un sallo Vestía un sallo marrón Todo raciocinio Aquella tarde de verano De 1988 Nos topamos Con aquel fantasma Del monje Del torreón Aunque ustedes No lo puedan creer Esta historia Es real 11 11 2784 1073 Hola Héctor ¿Todo bien? Buenas noches Acá estoy con mi compañero De seguridad Estamos haciendo el recorrido En la camioneta Acá en Varela Te escuchamos todas las noches Te quería contar una historia Que me contó él Recién La verdad que yo le decía Que estaba para la película Esa historia Me contaba que había arrancado A laburar en un frigorífico La gente de ahí De lugares Le contaba de una historia De un muchacho Que hacía mantenimiento ahí Y justo le tocó Hacer mantenimiento A la noche Y me estaba contando Que era un frigorífico Que tenía Máquinas trituradoras Que salían hamburguesas Para todos lados Frigorífico Conocido Me dijo que era Dice que Un día fue este muchacho A hacer el mantenimiento A la máquina trituradora Y sin querer Se lo enganchó Y se lo metió para adentro Bueno Cuestión que Nadie sabía Que el tipo había desaparecido Al otro día A temprano Dice que La gente fue a trabajar Como si nada Y dice que Siempre antes de ir a trabajar Algunos prendían la máquina Para que ya vayan Calentando las máquinas Y dice bueno Vieron la máquina prendida Las máquinas prendidas Y bueno Empezaron a prender carne Para que la triture Cuestión que dice Que la mujer Llamó ahí a la empresa A los días Diciendo que Si sabían algo del marido Que no aparecía Que no sé qué Y de la empresa Le decían que no Que no sabían nada Bueno La mujer siguió insistiendo Porque no aparecía el marido Bueno Fueron a revisar las cámaras Dice que revisaron las cámaras Y vieron que el tipo Si había ingresado Pero no había salido Dice que fueron a fijarse La puerta de emergencia Y la puerta de emergencia Dice que tenía el precinto Este de seguridad No estaba abierto No sabían qué pasó Entonces fueron a ver Y dice que Le forcejearon El lugar este Donde guardan la ropa Dice que estaba la ropa De él Pero la ropa de trabajo No Entonces fueron a ver Ahí la trituradora esta La abrían una vez No sé cada cuánto Para fijarse Adentro Los filtros No sé qué Porque la máquina esta Dice que trituraba La carne Y la sacaba puré Y del otro lado Sacaba las partes Como los huesos Y eso Dice que se fijaron En los filtros Y ahí vieron Pedazos de zapatillas Pedazos de ropa de trabajo Dice que Se corría la historia De que el espíritu De tipo este Andaba por ahí Y bueno Mi compañero me contaba Con el que estoy ahora Me estaba contando Que dice que un día Le tocó a él Quedarse a la noche De seguridad Y dice que Tenía que hacer un recorrido Por el frigorífico este Que era inmenso Se fue a hacer el recorrido Estaban todos los ganchos Con las medias redes Y todo ahí Dice que era gigante En una de esas Sentía como que Alguien lo seguía Y de repente Dice que se corta la luz Saltó la térmica Prendió la cosa Del celular Para seguir haciendo El recorrido Dice que no había nada Porque se cortó la luz Y el generador Se prendía Pero solamente Para mantener Las cámaras frías Dice que iba caminando Y como que sentía Pasitos atrás Como que alguien Lo estaba siguiendo Y este se apuró Y dice que después Pasó una parte Que estaban todos los ganchos De las cadenas Y él no las tocó Dice que pasó Por ahí por entre las cadenas Pero no las tocó Dice que empezó Sentía el río de las cadenas Como que alguien Le iba corriendo Y dice que ahí Se tomó el palo Y no volvió más Esa es la historia No hay nombre Porque es confidencial Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Buenas noches Héctor Monita Les habla Ariel de Morón Les voy a contar Mi historia Yo hace más o menos Un año y pico En enero de 2022 Falleció mi mamá Estuvo con un cáncer La verdad que después La última con el COVID Y todo eso Tenía neumonía Le agarró un ACV Lamentablemente falleció En enero Yo había contado Una anécdota En la cual Ese lunes Que volví del hospital Que estamos haciendo Los papeleríos Porque el otro día A la mañana Hacíamos el relatorio Llego a casa Bueno lo voy a recordar Lo que ocurrió Fue que yo había dejado Unos plantines de albahaca Porque no íbamos a consumirlo Entonces yo lo dejé En un florito Que es de mi mujer Lo dejé ahí Y estaba ahí El albahaca puesta En ese florero Y lo que me había pasado En ese momento Fue que Misteriosamente El día Que falleció mi mamá Llegué Y se rompió de la nada Se cayó El florito se cayó Bueno Esa fue la primera Que me pasó Se cayó Se rompió Como que alguien lo tiró Pero no era nadie Después va que La tercera vez Que ya estaba En el cementerio De San Justo A ella le gustaba Dice Trace En ese momento Cuando yo creo Que era la tercera vez Que iba a visitar El cementerio Ni bien que estaciono El auto En la calle principal Del cementerio Porque tiene dos partes La parte ya está La parte antigua Cuando voy a estacionar El auto Por esta misma radio La pop Empezó a escuchar El tema de Daystreet Sultán en el ritmo Justamente el tema Más conocido Más popular Que tiene esta banda Así como decía Antonio Lacera Que no es que existen Las casualidades Sino que existen Las causalidades Esa es la segunda Segundo hecho Que me pasó Y lo que me pasó El último domingo Vieron que Estuvo medio gris A la tarde Entonces después de comer Y todo Porque fuimos a almorzar A un restaurante Volvemos y dijimos Bueno voy a visitar A mi mamá Al cementerio Hacía un mes y pico Que no iba Dije bueno Voy a visitar Y el día estaba medio Medio gris Cuando voy ahí Estando las tumbas Mirando hacia la calle Principal Pero no hacia la entrada Sino que mirando Hacia la parte del fondo Veo como que Atrás de las tumbas Sería una distancia De unos Treinta metros Veo como que algo Se mueve Se mueve como En color marrón O era un perro Dije Puede ser un perro O puede ser una persona Que esté agachada Como que estaba agachada Se movió Y entonces me llamó La atención Ese movimiento Me quedé petrificado Digamos Y digo ¿Qué fue eso? Y fui Me acerqué Hasta el lugar Para ver si veía Una persona Algún perro Y no vi a nadie Pero nadie Y yo digo Bueno Una persona Que puede ser que haya ido Visitar a un familiar Fallecido No No había nadie El único que estaba Era uno de los cuidadores Que tenía camisa Y pantalón De trabajo Tipo Graf O bu Que estaba sentado Pero en la otra punta Y se me sonó Bastante mayor Tiene unos setenta años Que es uno de los cuidadores De ahí Así que bueno Esa es la historia Creo que me pasó ayer Que no sé Qué era eso Que se movió Lo busqué Y no encontré Nada Un saludo grande Espectacular el programa Hola paranormales Soy Luis Soy de zona oeste Mi evento paranormal Fue en mi trabajo Soy inspector En una Empresa de transporte Una madrugada Estando en una parada Esperando colectivos Que debía controlar Llega el que terminaba En un periodo deportivo A pocas cuadras Yo subo Saludo al chofer Y veo a una chica Sentada más o menos En el fondo Como que ella Quedó sola al final Sigue el recorrido Me doy vuelta Para informarle Que ahí terminaba El recorrido Y la chica Ya no estaba Le pregunto Al chofer Si la vio bajar Me dice Yo nunca vi nada Obviamente Fue una situación Paranormal Un beso Estás escuchando La noche paranormal Estás en 101.5 La pop Super noche paranormal Aquí en Spotify O en YouTube Estás con nosotros Gracias por eso Atención Si vos tenés Un producto Un servicio Si vos querés Formar parte De esta noche paranormal Sabés la cantidad De gente que nos escucha Porque vos estás ahí ahora Y sos una de esas personas Que cada día Cada tarde O cada noche Escuchan este programa Aquí en Spotify O en YouTube Bueno la invitación Es para vos Que tenés un comercio Una marca Un servicio Vos que querés publicitar Y llegar A un montón de gente Que forma parte De este mundo paranormal Te invito a que seas auspiciante De la noche paranormal Aquí en Spotify Y aquí en YouTube Es muy fácil Te voy a dejar un mail Que es TrasnocheParanormal Arroba Gmail Punto com Si te interesa Si querés saber valores Y todo lo demás Me escribís un correo electrónico A TrasnocheParanormal Arroba Gmail Punto com Y te voy a dejar un teléfono Celular De Whatsapp Solo para auspiciantes Solo para vos Que querés averiguar Cuánto cuesta auspiciar En la noche paranormal En Spotify O en YouTube Hay planes pensados Para pymes Para pequeños emprendedores Y emprendedoras Agéndate este Whatsapp Solo para publicidad 11 5 6 3 5 6 8 0 3 11 5 6 3 5 6 8 0 3 Solo para hacer publicidad En la noche paranormal Hay más historias Hasta la medianoche Escuchás La noche paranormal En 101.5 La pop Hasta la medianoche Escuchás La noche paranormal En 101.5 La pop Las 10 de la noche Con 32 minutos Che Hoy comimos Gracias a Tomaso Que tiene pizzas y empanadas De sabor artesanal En versiones originales Y otras clásicas Están en más de 60 locales Ubicados en Amba Pergamino Neuquén Rosario Córdoba Bariloche Y San Juan En los barrios cerrados De zona norte Hacés el pedido por Whatsapp También O en www.tomasopizzas.com.ar En Instagram Arroba Tomaso pizzas Ok Gracias Tomaso Bueno Volvemos a Clima Paranormal En Quito En Ecuador Está ella Con historias paranormales internacionales María José Ruballo Estás en vivo Hola Majo Buenas noches Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien Bienvenida Acá con 18 grados A las 10 y media pasaditas Allá Acá está haciendo Un montón de frío Estamos como con 10 grados Congelándonos esta semana No sé por qué Pero está muy muy frío Y sigue lloviendo todos los días Dios mío Ah sí Está complicado el tema Este de las inundaciones ¿No? No sé si en el lugar En el que vos vivís También se complicó No Las inundaciones En realidad Son más en la parte De la costa Ahorita ya Bajaron un montón Pero Acá en Quito Es raro Si se inunda Es máximo Un par de horas Después de que lluvió Pero se va enseguida El agua Bueno En la costa sí Fue bastante grave Sí En el noticiero Vimos bastantes Imágenes tremendas Bueno te pregunto ¿Subiste algo a las redes sociales? ¿Algún evento? ¿Algún video paranormal? Sí Subí un video Que está bastante impresionante Y la verdad Sí les pido disculpas Porque al pasarlo Al formato de Instagram Quedó muy chiquito O sea se logra ver Pero está pequeño Y es interesante Porque es la historia De un hombre Que Hace como sonidos especiales Con la garganta Y eso atrae a los animales Y se fue a un bosque A hacer un experimento Para ver qué pasaba Con los ciervos Porque Lo que él había notado Es que cuando él cantaba Los ciervos lo seguían Pero resulta que del bosque Salían otras criaturas Inexplicables Que también empezaron a seguir Así que está grabado En video Están esas criaturas Que sí se las puede ver Para que todos Opinen Nos digan Nos digan Si creen No creen Qué creen Que pueden ser Esas criaturas Son extraterrestres Son gente del bosque Son yetis No se sabe Y este video Interesantísimo Lo pueden encontrar En arroba Dama Oscuridad En Instagram Y mi red social También en Twitter Que es Arroba Josefa Arroba Arroba Josefa Arroba Twitter Arroba Dama Oscuridad En Instagram ¿Cómo se titula La historia Que tenés para hoy Y cómo llegó a vos? Bueno Esta es una historia real De una persona Que embalsama gente Hay muchas historias Y ya la han contado Ustedes también A lo largo de los años En la trasnoche De personas que trabajan En morgues Y trabajan con los cuerpos Que a la larga Muchos de ellos cuentan Que ya Bueno No solo cuentan Pasa a ser algo normal Porque como que El ser humano Se acostumbra A las situaciones Que vive Y eso es lo bueno Y es lo malo también Pero algunas veces Les pasan Algunas cosas Especiales O medio complicadas Como las que Les voy a llamar Entonces Esta historia Le puse El niño del traje negro Suban el volumen El niño del traje negro Roballo en vivo Te escuchamos Majo Bien Como les contaba Hace poquitos segundos Esta es la historia De una Una mujer Que embalsama Los cadáveres En una morgue De aquí Y le preguntábamos Que cuál era La situación O cuál había sido La historia Como más Impresionante Que le había pasado Y entre muchas Que tenía Realmente No solo porque Puede haber algún Suceso extraño Sino por cómo Muchas veces Llegan los cadáveres Dice que la que La que más recuerda Es la de un niño Que apenas tenía Dos años Y al que tenía Que embalsamar Y lo que comenta Es que Las personas Cuando mueren Se quedan Como con la última Expresión Con la que tuvieron En vida Y lo que no No se puede Olvidar Es la cara De terror Que tenía Este pequeño Niño De apenas De esa edad Y claro Se preguntaba Cuál era La forma De muerte Porque el niño No tenía Aparentemente Ninguna Señal De que algo Le había Pasado Y los padres Comentaron Que el niño Se había muerto Por un infarto Pero En el expediente Estaba que Un médico Desconocido Había dado Un certificado De muerte Por infarto Pero era muy Extraño Porque se supo Que esta familia Manejaba El ritual Satán Que era una familia Que vivía bajo Esta religión Y que aparentemente Este niño Fue entregado Y que por eso Había fallecido Recuerda que Una vez Que le Embalsamó Que preparó El cuerpo Le dieron Un traje negro Lo cual era Bastante extraño Para un bebé Le puso Ese traje Y se quedó Como con la impresión De la cara De este niño Y la energía Que emanaba Pasó un día Ya lo enterraron Ella siguió Con su trabajo Sin embargo Una noche Que tenía libre Ella ya había Escuchado a su hija De cinco años Decir que tenía Un nuevo amigo Que iba a jugar Con ella Pero que este amigo Ahora le asustaba Porque no era Un niño normal La niña ya tenía Cinco años Y empezó a llorar Porque este nuevo Amiguito Imaginario Entre comillas La asustaba Hasta que un día Ella estaba libre Ella estaba libre Como les comentaba Estaba en su cuarto Y recuerda Que su cama Tenía como una especie De pared de tabla En la parte de adelante Y que vio Detrás de esta pared Como de esta parte De tabla Una cabeza Con un pelo negro Y más o menos Daba la altura Para un niño De dos años Y cuando ella Se acercó Pensó como que Que era como una idea Como algo Que Estaba en su imaginación Pero cuando se acercó Vio que era el niño Que ya había embalsamado Y que la veía Fijamente Desde la esquina De su cuarto Y se iba corriendo Pasaron los días Y efectivamente Ese niño Se quedó Viviendo ahí En su casa Pero lo malo Era no solo Que contaban Con esta presencia Y que la niña Lloraba Sino que la casa Ahora empezaba A oler Como putrefacción Y sabían ellos De buena fuente Sabemos todos Que cuando Hay un olor extraño En la casa Eso ya no es solamente Un espíritu Sino que viene De algún lugar oscuro Así que decidieron Hacer algunos rituales Pero lo que ella Recuerda Es que Ella entre Con miedo Y no miedo Se acercó al niño Y le dijo Que por favor Se vaya de su casa Que la deje de molestar Porque sobre todo Estaba molestando A la niña Y que la niña Tenía mucho miedo Y que le pedía Que por favor Abandone la casa Y contaba ella Que lo hizo Con tanta fe Que a partir de ese día El niño desapareció Pero no se olvida Esta vivencia De haberle visto muerto Y a la vez vivo Pero desde el otro mundo Dios mío Y esta historia Es real ¿Eh? Sí Esta es una historia 100% real Ojo No es una historia Inventada Ni nada Es una historia Este Que pasa Porque Héctor Tú sabes Que entre el mundo Hay muchas clases De personas Hay muchas clases De religiones Hay muchas clases De sectas Y de todo Hagamos lo que hagamos Igual todos vamos a morir Así que De alguna manera Esta clase de personas También pueden llegar Así que La idea era siempre Protegerse Y No sé Tener buenas energías Para que esto no nos pase La siguen A María José Roballo En Twitter Arroba Josefa Roballo En Instagram Arroba Dama Oscuridad Majo Que tengas una buena semana Y nos escuchamos El próximo miércoles Sí Héctor Nos escuchamos El próximo miércoles Con más historias reales Como siempre Sus comentarios Cualquier cosa Que quieran escribirme A través de las redes sociales Que siempre siempre Contesto Un abrazo grande Y nos vemos pronto Un abrazo grande Chau chau Ahí estaba María José Roballo En vivo con nosotros 11 menos 20 de la noche Llegó el momento Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno numeral La noche paranormal Este programa Y todos los programas Yo los subo A mi canal de YouTube Que es Arroba Trasnoche Paranormal Vayan por favor A suscribirse gratis Al canal de YouTube Arroba Trasnoche Paranormal En el link De la biografía En Twitter En arroba Héctor Locutor En el link De la biografía En Instagram Héctor Locutor Ok Suban el volumen Historia central Estreno En el aire Llegó el momento Su fiel volumen Acomodate en el sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rosy relata La historia central de La noche paranormal Esta es La historia real de Maldición De no poder morir En primera persona Agradezco de todo corazón Que reciban mi historia Sé que va a sonar como Los delirios del mejor de los locos Pero por favor Les pido que me crean Comenzó todo Allá por los años 80 En aquel entonces Vivíamos cerca Del barrio De La Boca A veces Pasaban cosas Jodidas En mi zona Pero nada Como lo que vi Esa noche Yo había salido A dar vueltas Nuestra Perrita Se había escapado Durante la tarde Yo tenía la esperanza De poder hallarla Estaba caminando Cerca de la cancha Del barrio Cuando oí gritos De una mujer Fui corriendo Tres tipos Estaban intentando Someterla La conocí de inmediato Era una joven gitana Hija de los propietarios De una despensa No me faltó valor Me enfrenté a ellos Dejé 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 Ellos la soltaron Pero no creyeron Eso de la policía Uno se burló Diciendo Así que la polí Bueno Ahí te matamos rápido Entonces Aquello fue una salvajada La chica salió corriendo Y ellos me pegaron Sin piedad Recuerdo Haber perdido La conciencia Mientras estaba En el suelo Se ve que ellos Me seguían dando patadas Desperté al oír Un escopetazo Era la familia De la gitana Mis agresores Salieron corriendo Mi vista estaba nublada Y tenía un oído Sordo Pero pude identificar Al abuelo De la familia Este señor Se acercó Y me dijo Usted Salvó la vida De mi nieta No va a morir Esta noche Ni tampoco otras La muerte Pasará de largo Cuatro veces Comenzando hoy Soplo algo arenoso En mi cara Y me desvanecí Desperté en el hospital Los médicos Estaban asombrados De mi recuperación Los golpes Me habían roto Una costilla Que por poco Me perfora los pulmones Eso fue A mis 17 años Los que me atacaron Se escaparon Hacia Paraguay No sé si fue cosa De ellos O la maldición gitana Pero después Me enteré de algo Parece que se metieron Con narcos Los cadáveres De los tipos Aparecieron en partes En un descampado Pasó el tiempo Sinceramente Me fui olvidando De todo Más que nada Porque a mis 24 Me mudé del barrio Nunca más Vi a los gitanos A los 28 Tuve un terrible accidente Volvíamos De un baile Con amigos El que manejaba Estaba mamadísimo Chocamos contra un colectivo El auto dio un par de giros Y quedó de costado Todos mis amigos fallecieron Uno quedó encima mío Todavía recuerdo Ver su antebrazo Colgando A punto de caer Más que una pierna rota Yo no tuve Pero no es joda Esa experiencia Me traumó de por vida Hubo momentos En los que realmente Deseaba morir También estaba otro tema Parece que por esquivar la muerte Esta venía a buscarme No No estoy hablando De accidentes Era una figura oscura Que solía ver cada tanto Como si fuese Una persona encapuchada De dos metros He jodido Explicarlo con palabras Pero me sentía Fuera de lugar Como si estuviese Estorbando En el mundo de los vivos En los funerales Jamás lloré Aquellos muertos En el cajón Me daban paz Algo que mi alma No podía conseguir Me metí de lleno En adicciones Una sobredosis de pastilla Fue mi tercera muerte fallida Esa vez Estuve cerquita Pero le erré al arco Sin embargo Ese tercer acercamiento Con la muerte Lo cambió Todo Yo quiero suponer Que quedé en otro plano O algo por el estilo Junto a la figura De la parca También comencé A ver a otros muertos En el hospital Vi un montón Caminando por los pasillos Con cara triste Había otras cosas Formas de luces Que revoloteaban De aquí para allá Pequeños duendes Que me observaban Escondidos Desde algún rincón Yo pensé Estar mal de la cabeza Con algún problema Neurológico Por las drogas Una tarde Estaba sentado En una plaza Frente a los juegos Infantiles Vi un montón De duendes Daban vueltas Entre los chicos Yo cerré los ojos Estaba podrido De todo aquello Momentos después Escuché la frenada De un auto Y un griterío Abrí los ojos Vi que un auto Había frenado Justo para no Atropellar a un niño El padre fue corriendo A buscar a la criatura Pasaron a mi lado Enojado le preguntaba Por qué se fue a la calle En toda la inocencia El nene dijo El señor chiquito Y barbudo Me llevó de la mano Ahí me di cuenta No era una locura Yo estaba viendo Cosas del otro lado En el parque También solía ver A un tipo de traje Y cuello torcido Era un abogado Que se había ahorcado Años atrás Ni les cuento Cuando pasé cerca De una cárcel Donde hubo un motín O un crematorio Como dije Era mucho más Que solo ver fantasmas Me recuerdo Que cuando fui A la provincia de Córdoba Yo estaba sentado solo Cerca de unos campistas Vi que atrás De uno de ellos Estaba una figura Como luminosa Y de ropa de luz No dije palabra alguna Pero el muchacho este Habló Acá es más fuerte Sé que uno De mis guías Está cerca Claro que estaba ahí También vi seres Que muchos dicen Son extraterrestres Pero en realidad Son solo De otra dimensión Lo que cuento Puede parecerles Increíble Ya lo sé Pero para mí Fue aterrador Era muy difícil Para mí Mantener la calma Una vez Todos me miraron Cuando salí corriendo Durante una misa dominical Era uno de esos momentos De cerrar los ojos El templo debía estar En silencio Pero yo Oí una campanita Abrí los ojos Vi a este monje Con la piel quemada La boca abierta Y una campana Que iba agitando Tiempo después Me contaron Que era un fraile Que se inmoló En 1895 No es broma Recuerdo que una vez También miraba la tele Y vi un reportaje En las noticias Hablaban de fenómenos Paranormales En una casa Yo vi claramente Como detrás De la reportera En un ventanal Aparecía esta cara En tono azulado Y ojos rojos Le pedí a familiares Que vuelvan a mirar La repetición Pero nadie más Vio aquel rostro demoníaco Eso fue demasiado Para mí Ese maldito rostro Invadía mis pensamientos Veía la cara Hablando en la oscuridad De mi mente En una lengua desconocida No aguante más Una noche Subí a la terraza De mi edificio Estaba parado En el borde A poco de saltar Al vacío Entonces Sentí una fría Mano en la espalda Allí estaba Esta chica pálida Y con marcas En las muñecas Me invitó a bajar Nos sentamos En la terraza Mantuvimos una conversación Me dijo que se había Cortado los brazos Allí Hacía 30 años Me pidió Que lo pensara mejor Que lo mío Era un regalo Que algún día Mi vida Iba a tener sentido ¿Saben qué? Le hice caso De ahí en más Me instruí En temas paranormales Pude controlar Aquellas visiones Después Estudié medicina Conseguí una beca Hoy en día Formo parte De un increíble Grupo humano Que investiga Y trajo al país Tratamientos Para enfermedades Que antes Se pensaban Incurables No soy Favaloroé No todos somos famosos Pero sí salvamos Muchas vidas Hay un pequeño secreto Es la razón Por la cual No digo mi nombre O mi especialidad El conocimiento Que yo traje No es mío Me lo dio un alquimista Fallecido En el siglo XVIII Contacté de casualidad Con él Durante un viaje A Madrid Es un poco irónico Pero a veces Hay que estar Del lado de los muertos Para salvar a los vivos Una chica Que hoy es mi pareja Me habló del destino Me dijo Que no todos Los muertos Entregan información Y que algunos Con mi capacidad Usaron conocimientos Del otro lado Para provocar el caos Yo me siento tranquilo Por supuesto Que ya no tengo ganas De morir Pero jamás Me voy a olvidar Aquellos años De sufrimiento Cuando no vi El potencial de esto Cuando solo pensaba En una Maldición De no poder morir Esta historia Es real Hola Héctor Rossi Buenas noches Soy Elías Bueno Una cortita Yo estaba Tomando Viste Mi café Antes de dormir Porque yo trabajo En la semana Yo estaba Con la ventana abierta Estaba frente a la puerta ¿No? Porque siempre Tengo la costumbre De estar ahí Tomando alguna cosa Estoy con mis mascotas Y todo Y bueno De repente vi Un destello Pero que iluminó todo Por un ratito No sé Habrá tres segundos No más Suficiente Al principio pensé Que fue algo paranormal O sea No sé Un ovni algo Pero después me di cuenta Al otro día Cuando escuché las noticias Era que el cohete Que habían lanzado Hace poquito Explotó Y eso fue lo que se vio Si algún oyente O alguno Que escucha el programa Haya visto En la calle O sea Cuando vino a elaborar Todo O si estuvo caminando Y vio ese destello Bueno Que lo pueda corroborar Y que me apoye En esto que digo Pero yo lo vi Nítidamente Porque tenía la ventana abierta Y lo vi Fue una luz Enorme Que iluminó todo Así que bueno Abrazo Viví al aire Una nueva hora En 115 Son las 11 de la noche Estás en la pop Héctor Rossi En 115 La pop 11 27 84 Las historias del programa He vivido muchas experiencias Paranormales Sobre todo de chico Saludos desde Claypole Buenos Aires Hola Héctor Buenas noches Soy el Tino Vigi de Cava Escuchando siempre el programa Mando mail Gracias por estar ahí Del otro lado Marcos Dice Hola Héctor Monita y equipo Saludos para todos Jorge Castiva Hola Héctor Buenas noches Soy Jorge de González Catán Te cuento Yo trabajaba de custodio En un jardín de infantes De La Matanza Una noche Estando de servicio El personal Había dejado colchonetas Apiladas Y sobre las mismas Había bolsas con peluches Es así que por la madrugada Me acosté a descansar Pero alejado varios metros Ya dormido Siento que me cae Una de esas bolsas En la cara Cosa que era poco factible Por la lejanía En la que estaba Me desperté Y pedí por favor Que no molestaran Porque yo no molestaba Volví a colocar Esa bolsa Sobre las otras Y no pasó nada más Esa es mi historia Hola Héctor Mi nombre es Juan Carlos De Pilar Estoy trabajando Yo era el más chico Mi papá estaba enfermo Se la resumo Él estaba así enfermo Y yo me acuerdo Que mi papá Estaba en la cama Antes de caer Inclamado Y un día Estaba orando Yo soy Crecente Evangélico Y cuando lo estaba Orando así Que estaban los pastores Apareció en la cama En la parte de atrás De la cabecera La figura del diablo Pero me quedó Tan patente Que hasta el día de hoy Es imposible Olvidarte Una figura así Y bueno Eso cuando tenía 14 años Más o menos Hace muchos años Así que bueno Esto lo escucho siempre Y muy buena radio Y ojalá que estén Todos los días El domingo también Así no nos aburrimos Gracias Héctor Saludos El misterio De los pasos De elefante Aquellos pasos No parecían humanos Sonaban como los pasos De un elefante Yo creía estar muerto Pero entonces Noté que los pasos Se alejaban Que atravesaban La puerta del cuarto Sin mover la cerradura Y que el silencio Regresaba al edificio Habrá sido una pesadilla Pensé Me levanté Encendí la luz Y observé la puerta La cerradura Permanecía tal Y como la dejé Bueno Lo que pensé Un sueño horrible Y así convencido De que todo Había sido fruto De mi imaginación Me senté a fumar En mi pipa Pero observé algo Que me heló La sangre Junto a la chimenea Se podía observar Con claridad Una enorme huella De un pie gigantesco Los pasos elefantinos Pensé con horror Volví de inmediato A la cama Y el silencio Se apagó con ella De pronto Empecé a oír En el piso de arriba El sonido de pies Arrastrándose De cadenas De portazos Que se movían Escuché con claridad El sonido De un cuerpo Que era Arrastrado Por el suelo De madera Y el golpe Del cuerpo Cayendo También se escuchaban Pasos rápidos Suspiros Tres esferas Tres esferas Para levantarme Me sentí de nuevo Piernas largas Piernas largas Y un triste rostro De color gris No podía creerlo Era el gigante De Cardiff El miedo Se esfumó Por completo Sentía cierta simpatía Por ese gigante De aspecto Bonachón ¿En serio sos vos? Le dije con tono Un tanto enfadado Y un tono Gracioso También ¿Sabés del susto Que me diste? Ya era tarde El gigante Acababa de hacer Añicos Una silla El gigante Había roto una silla Tampoco era tan grave Pero bueno ¿Qué me cuenta? Que llevaba Más de 100 años Sin sentarse El gigante Dijo esto Mientras caían Lágrimas De su rostro Me dio pena El gigante Se sentó en el suelo Y lo tapé Con una manta Luego le puse Una palangana Como casco Para que estuviese Más cómodo ¿Qué te pasa En los pies? Sabañones Dijo El descubrimiento De este gigante En una historia De fantasmas Él me contó Soy el hombre Petrificado Que hay en la calle Que va al museo El gigante De Cardiff No podré Tener descanso Hasta que alguien Me sepulte Así que Lo que hago Para convencer A los hombres De que me entierren Es atemorizarlos Primero Primero Embrujé El museo Me hice unos cuantos Amigos Entre todos Conseguimos causar Pánico Pero el museo Cerró Por la noche Entonces yo Entonces yo me quedé Perplejo ¿Cómo es que Te has dedicado A buscar la sepultura De un cuerpo Que no es tuyo? Le dije Me dijo Es solo una copia Sus ojos Se enlojecieron No sé si de pena No sé si de rabia Nunca antes Me dijo Me había sentido Tan humillado No le cuentes A nadie Me siento Tan ridículo Un fantasma Engañado Por favor El fantasma Se levantó Con dificultad Y salió A la calle Escuché Sus pasos A la lejanía Y sentí algo de pena Por él Y porque se había llevado Mi manta Y también Mi palangar Hola Héctor Hace unos años En invierno Se había cortado La luz en mi barrio Estaba sola En la tarde Me acuesto a dormir Una siesta Durante esa siesta Se hizo de noche Me desperté Porque escuché Que alguien llegó Era mi marido Yo acostada Abro la puerta De la habitación Y entra Veo una sombra Oscura Y grande De un hombre Con sombrero Yo seguí pensando Que era mi marido Ya me había dado vuelta Se sienta a mi lado En la cama Siento como se hunde El colchón Y me empieza a asfixiar Yo no puedo moverme Ni respirar Yo pensaba Que él me quería matar Mi marido Me quería matar Hasta que pude Volver a respirar Y estaba sola En la oscuridad Al rato Entra mi esposo A la casa Recién llegado Yo con un ataque De nervios Y llorando Le conté La figura que vi Sentí Esa sombra Es real Muy parecida A la película Jeepers Creepers Nunca voy a olvidar Ese día Hay más historias Hola Héctor Buenas noches Acá habla Luciano De Liniers Mi historia paranormal Es una noche Estaba en la cocina Con un amigo Tomando algo Charlando Hacía poco tiempo Que había fallecido Mi perrita La perrita Siempre dormía En el sillón Para ir al baño Tenías que pasar Por el comedor Donde lógicamente Estaba el sillón Y bueno En un momento Me dieron ganas De ir al baño Prendo la luz Del comedor Cuando salgo La voy a apagar Y veo a través del espejo A la perra Durmiendo directamente Ahí arriba Prendí la luz Miré de nuevo No había nada Vuelvo a apagar la luz Y a través del espejo Se veía a la perra Y en el sillón Una vez con la luz Prendida Se veía Las arrugas Como si alguien Estuviese sentado O acostado Ahí En este caso En el mismo lugar Donde dormía ella Un abrazo grande La siguiente leyenda Puede variar Como es normal En la mayoría De las historias populares Los protagonistas Suelen ser una chica Con un vestido O un chico Con una capa Pero La trama Es la misma La protagonista Se desconoce Pero podemos decir Que es una chica tímida Por el trabajo De su papá Ella y su familia Cambiaban constantemente De ciudad Y también de amigos En uno de esos traslados Un grupo de compañeras Retó a la joven A una prueba de valentía Debía ir al cementerio De noche Y clavar Una nota En la última tumba Del camposanto El cartel Debía decir Yo estuve aquí La chica Con ansias De ser una más Y poder Pertenecer al grupo Aceptó el reto Y esa misma noche Se dispuso A cumplir Su misión Aunque el cuerpo Le pedía correr Y abandonar El juego Ella saltó La valla Caminó entre El frío mármol Las siluetas Las siluetas De las cruces Y las sombras De los ramos De flores Posados Por las tumbas Cuando Por fin Llegó a la última tumba Sus ojos Estaban empañados De lágrimas Sus manos Temblaban Con una chinche Clavó la nota En la que Demostraba Su valentía Y al levantarse Para salir corriendo Algo tiró De su pollera Atrapándola A la mañana siguiente Al no tener noticias De la joven El grupo de chicos Se dirigió Al camposanto Allí Encontraron Su cuerpo Inerte Con la falda De su vestido Clavada Con una chinche En la última tumba Del cementerio Había muerto Había muerto De miedo Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Carlos Soy trabajador De seguridad privada Una noche En una recorrida Por una fábrica De membrana En la zona de Bursaco Vi una sombra Pasar por el pasillo Se me hizo raro Porque los fines de semana No trabajaba nadie Solo personal de seguridad Y encima éramos dos Mi compañero y yo Lo llamo por la radio Preguntando si había entrado Alguien Y me dijo que no Después de ver eso Siempre escuché ruidos Dentro de la fábrica Al tiempo Terminé renunciando Hola Héctor Buenas noches Acá te escuchamos Con mi compañero Siempre Todas las noches Estamos trabajando Y nosotros Podemos mucho Hacer cobranzas A un lugar en Sabio Una comunidad paraguaya Muy grande Y entre ellos Se conocen entre todos Y hace unos años Morí una persona Que trabajaba ahí Que daba mucho laburo A esta comunidad Siempre que hablamos Con los empleados Nos han contado Diferentes historias De que sienten La presencia De esta persona Que cuando van a trabajar Sienten que está ahí Mismo a la madrugada A las noches La típica juntada Después del laburo Ellos a veces se van Y muchos lo han visto Al parado en la esquina Mismo tomando una cerveza Como solía ser siempre Bueno Te mando un abrazo Y te escuchamos siempre Muy bueno el programa La historia De la sonrisa Del payaso Es un clásico En los colegios De Madrid Una joven Esperaba el autobús De noche En una zona Del metropolitano El principal núcleo De colegios mayores De capital La zona Está rodeada De parques Que forman El campus Universitario Y juntos Con las facultades Vacías Lograron Un perfecto Escenario De película De terror La pequeña Estaba Esperando Un grupo De jóvenes Y de repente Empezaron a hablar Y a burlarse De ellas Después Comenzaron A forzarla Y le hicieron Un macabro Chiste Le dibujaron La sonrisa Del payaso Para poder Estar con ella Es terrible Este tipo De tortura Consiste En hacerle A la víctima Un corte En cada lado De la comisora De los labios De forma Que si abre La boca Para gritar La herida Se desgarra Los rumores De este tipo De agresión Fueron tan fuertes Que en 2003 Los directores De varios colegios Mayores madrileños Tuvieron una serie De reuniones Para investigar E intentar Poner fin A esta alarma Que se extendía Entre jóvenes Universitarios Como la mayoría De las leyendas No se pudieron Contrastar Los hechos Ya que Ningún hospital De Madrid Había registrado Un paciente Con este tipo De agresión Hola Héctor Te envío Una historia Real al Whatsapp Sobre un hecho De un posible Lobisón Se le apareció A mi vieja Y a mi pareja El suceso Fue el pasado 9 de noviembre Por la madrugada Eso de la una Era blanco Enorme Y de pelo corto Corrió al costado Del auto De mi pareja Por suerte No les pasó nada Soy Laura Sahud La historia Es real Hola ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandra Soy de la zona oeste De la provincia De Buenos Aires Y les cuento Que hace muchos Muchos años atrás Siendo yo Muy jovencita Con poco tiempo De casada Teníamos en aquel entonces Una persona Que vivía En la casita Del fondo Ya que vivíamos En una casa quinta Esta persona Trabajaba como Empleada doméstica Y bueno Tenía como actitudes Extrañas La cuestión es que Nosotros le dijimos Que íbamos a prescindir De su trabajo Intentamos ponernos De acuerdo Con la indemnización Vacaciones Etcétera Etcétera Esta persona Se violentó mucho Se fue para Su casita del fondo A preparar sus cosas Para irse Y se ve que tomó Un poco de más Porque se embalentonó más Incluso se puso Como más violenta Y en todo su griterío Nos amenazó Diciéndonos que Nosotros no sabíamos Quién era ella Y con el poder Que ella contaba Y que su cuñada Era como una especie No recuerdo Las palabras que usó Pero que era como Una sacerdotisa Jefa De alguna De algún ritual Afroamericano O algo así Yo la verdad Que no soy creyente Con lo cual Me dio exactamente Lo mismo En lo que dijo Bueno Esta persona Finalmente se fue Eso fue un domingo A la noche Al viernes siguiente Estando dormidos Mi marido Y yo En un momento Yo me despierto De madrugada Sobresaltada Agitada Y veo en la puerta De mi habitación Una mujer De ciertas características Tenía como Unas plumas En la cabeza Tenía el cabello Crespo Entrecano Con una especie De No era un bastón Era como un cetro Alto Más alto Más alto que ella Que tenía plumas Yo no estaba dormida Yo me despierto Y veo esa imagen Y aterrorizada Enciendo la luz Porque era una persona Que estaba en mi cuarto Cuando enciendo la luz A persona Esa imagen Desaparece Al domingo Siguiente Esta mujer Que habíamos despedido Regresa a nuestra casa Para pedirnos más dinero Y viene con su cuñada Y efectivamente Era esa persona Que yo vi En mi cuarto No era parecida Era esa persona misma Que yo vi en mi cuarto Esa madrugada Y la leyenda De la línea de la curva Es Sin dudas La más célebre De todas las historias De terror Se escucha En todos lados En todas las ciudades Y pueblos Como muchas historias Populares Se desconoce su autor Se cuenta En decenas de países En Suecia Le dicen Vita Frum En Italia La dama Bianca En República Checa La bautizó Vila Paní En España El suceso paranormal Protagonizado por esta chica Se ubica Históricamente En distintos puntos geográficos Por ejemplo En la localidad En la localidad sevillana De Sanlúcar La mayor del municipio De San Antonio Una noche Una noche de espesa niebla Una joven Iba conduciendo Por una carretera Desconocida Las luces del coche Alumbraban Lo poco que la niebla Dejaba a su paso Pero de repente Una joven Vestida de blanco Impoluto Aparece En la ruta En la calle La chica Inmóvil El conductor Interpreta Que está haciendo Está parando A los autos Y decide Parar Para invitarla A subir La misteriosa Joven Accede A subir Al asiento De atrás Sin mediar palabra Durante el recorrido El conductor Intenta Entablar Charla De repente La joven Dice Cuidado con la curva Ahí morí yo El chico Que la lleva Creyendo Que era una broma Se gira Hacia la chica Y descubre Con estupor Que ya No había Nadie En el asiento Cuando gira La cabeza Hacia la carretera Aterrorizado Ahí estaba La curva La curva De la muerte 11 27 84 1073 Audios de WhatsApp Hola Héctor Me encanta el programa Quería contarte Una historia Cuando yo tenía 20 años Falleció mi abuela Quien me crió Y con quien teníamos Una relación complicada De amor-odio Un día me despierto Con mi gata Encima Ah, esta ya la leí El otro día Que la gata Amaullaba Y la madre La llama Para decirle Que la abuela Estaba muerta Marcelo dice Héctor Gracias por el programa Los escucho siempre Soy de la reja Moreno Dice Verónica Jiménez Nancy Palavecino Héctor Todo por aquí Todo por aquí en mail Ahora te voy a escribir Soy Nancy Del barrio de Flores Hola Fede Benítez También presente Cristian Servino Cintia Escarlón Dice Los escucho con mi madre Susana 1127841073 Leo de Máximo Paz También está presente Oscar Jiménez Hola Héctor Soy Ariel Alcalde Gracias por este programa Luis Moya Muy bueno el programa Mariano Ticle También está conectado Vane López Vane de Lomas de Zamora Excelente el programa Hola Isa Montenegro Bienvenida A la noche paranormal Brenda Domínguez Y la familia Gutiérrez Azul Pérez También está en vivo Hola Julio Bufa El Turco Presente Julieta Maldonado También conectada Lorena Corbalán Hola Lorena Hola Verónica Moreno Yo uso El mail Héctor Buenas noches Emilia Hernández También está en vivo 1127841073 Más historias Héctor Mi nombre es Viviana Soy de Las Heras Estamos cenando Y me acuerdo de una historia Cuando yo era joven Adolescente Vivía en Tapiales En Villa Madero Y cuando me iba a dormir A veces sentía en la espalda O sea dormía boca abajo Y sentía en la espalda Dos manos Me quedaba paralizada Y cuando miraba Al costado de la cama Veía a un hombre Vestido de negro Con un traje No le llegaba a ver la cara Pero yo tenía un terror bárbaro Gritaba Llamaba a mi mamá A mi papá Pero no me salía la voz Y después de un rato De estar así Me salía la voz Y salía corriendo No sé si tiene que ver Pero después me enteré Que en esa casa Habían muerto dos viejitos Y estuvieron mucho tiempo Hasta que los encontraron Llego a casa En otra vida Me encontraba con mi novio Sentados en una banca De un parque En la esquina de un parque Preguntar Muchos años Con el mismo saco Con el mismo saco empolvado Cuando yo tenía El juego de la copa Me siento a comer Soy loca Y cuando vuelvo a mirar No estaba No estaba Obviamente Es tal cual Es tal cual lo que yo había visto Y me dice No boluda Porque a la noche Me desperté en un momento Sentía que había alguien Al lado mío Pensé que era mi vieja Que había vuelto de viaje Y cuando abro los ojos Tenía un pendejo Parado así Al lado mío Los dos pálidos No la podíamos creer En el momento Del nervio Y del susto Como para romper Un poco el hielo Dijimos Uh bueno Se nos apareció Pelela Quedó así Que después con el tiempo Supimos que No hay que ponerle nombre Pero No podíamos creer Que los dos La misma noche Habíamos visto Al mismo nene Y obviamente Después de ahí No intentamos jugar Nunca más Aparte bueno La hermana de él Había tenido una experiencia Bastante fea Un par de años antes También Así que La dejamos Esta es la historia Jamás contada De un cazador Que un día Fue al bosque Hacer precisamente Eso A cazar En su travesía Decidió cambiar De rumbo Para dar diversidad A su oficio Así que Giró su camioneta Y la estacionó Frente a un bosque Desconocido Que tenía la fama De ser Abundante En presas grandes Fue con una escopeta Afianzada En sus manos Pero no pudo ver Más allá De su nariz Ya que de repente Una abundante niebla Se apoderó Del panorama Esta resultaba Espeza Y profusa El cazador No pudo dar Con su rumbo De origen Y se adentró En el bosque Más De lo que había Planeado Caminó Frotando Frotando sus manos Porque la niebla Trajo un frío Atroz Que le caló Hasta los tuétanos Al pobre cazador Mientras un marcado Humo blanco Salía de su boca En cada respiración Mientras seguía Caminando Aleteaba sus brazos En búsqueda De algo Con que sostenerse Cuando sintió Que alguien Tocaba sus brazos Por un segundo No pudo determinar Que era lo que Realmente Tocaba sus brazos Se percató De que algo Alaba sus extremidades Con una fuerza Descomunal Mientras más Hacía resistencia Más sentía Que la fuerza Opuesta Se multiplicaba E intentó Con toda fuerza Soltarse de eso Que no podía Ver entre la niebla Sus brazos Sintieron el desgarre Metálico Que pondría Fin a su vida Sus brazos Comenzaron A desprenderse Con una violencia Que se movía En cámara lenta Frente a sus ojos Una sensación De impotencia Llenaba su mente Mientras desangraba Al lado De una piedra Aquel día Solo Debió quedarse En casa Pero no salió Hola Héctor Yo soy El mejor testigo De esta historia Nací en el barrio Y jamás me fui Tengo casi 80 años Y aunque muchas veces Tuve ganas de contarla No lo hice Ya pasó el tiempo Y no quiero irme Con eso en el buche Era un romance De esos que la gente No olvida De esos que hacen historia Nacieron y crecieron En la misma cuadra Jugaron juntos Con los pibes Y las pibas del barrio Al carnaval A la mancha Al patrón de la vereda El barrio Los unió Y así quedaron Juntos Inseparables Habían sido hechos El uno para el otro Eso decían los vecinos Almas gemelas Casarse Convivir Eran los escenarios Inevitables Ella era maestra El electricista Gente común Como nosotros Jorge Él se llamaba Jorge Lavaba su auto Todos los domingos Ana María Así se llamaba ella Iba a hacer los mandados El devenir de cada día Las rutinas repetidas Parecían no rozarlos Juntos siempre Y sin embargo Yo Desde la silla Que sacaba a la vereda Cuando llegaba del mercado Veía algo más Algo en la forma En que se miraban O más bien algo Que parecía salir de ellos Y que daba miedo Que se yo Como un presagio Pavadas Decía mi señora Pavadas Dejate de inventar historias Yo sin embargo Desde mi silla Intuía que algo sombrío Y perverso Se estaba gestando Y de algún modo La vida Comenzó a ensombrecerlos A borrarlos Se los veía poco Y como desdibujados Huidizos Esquivos Nadie los visitaba Y casi no se relacionaban Con persona alguna Tal vez Solo pensaba en ellos yo El barrio Empezó a olvidarlos Como en un pacto No escrito Nadie preguntaba Por la pareja Solo dejaron de estar Tal vez en cada vecino Y vecina La idea vaga Y sombría Del horror guardado Ayudaron a borrarlos El olor inmundo Fue lo primero Que quebró Esa indiferencia Sospechada Cuando la policía Finalmente entró Fue sacudida Por una escena De muerte y mutilación Y espanto La pareja Ellos Que eran gente común Como nosotros Se hacían descompuestos Y deformes Despojados Cortados Arrancados Habían pasado El último tiempo Provocando su destrucción Cada uno La del otro De manera lenta Pensada Meticulosa Enfermiza Cortando Mutilando Despedazando Ellos Que eran el uno Para el otro Esta historia Es Real Y por otro lado Les cuento Porque escuché En el programa Este chico Que hablaba Del Palacio San José Que en Entre Ríos Es muy conocida La leyenda De la estancia Del Macho y la Chilena Que también con mis amigos Fuimos Pero lo más curioso es Se las cuento resumidamente Por si no lo saben Hay una estancia Bien en el medio De Entre Ríos En el medio de la nada Que se estima Que era de una chilena Que era amante de Urquiza Urquiza le compra La estancia Y la visitaba Cada tanto El tema es que Se había corrido El rumor De que Urquiza Había guardado Un tesoro Muy importante En ese lugar Muy valioso Entonces El Macho Que era su capataz La vendió Con ladrones Y cuando a la noche Estaba durmiendo Esta mujer Entran La amenazan Le piden el tesoro Como ella no lo quiere entregar La matan Y la tiran al pozo Entonces A partir de ahí Pasó por muchas personas Que la compraron A esa estancia Y nadie duró mucho tiempo Viviendo ahí Todos se iban Porque a la noche Sentían caballos Que galpaban alrededor De la casa Escuchaban pasos Una mujer llorando Siempre estuvo presente Esa historia Entre los que vivíamos En pueblos De los alrededores Y cuando yo era chica Me encantaban Esas historias Pero estoy hablando De cuando tenía No sé Diez años Mi viejo pobre Que siempre me daba Pelota con esas cosas Me dice Bueno Dal Te llevo Para que lo conozcas Él por supuesto Totalmente descreído De todas esas historias Que había Todas esas leyendas Habían ido mi vieja Y mi hermano también Que mi hermano Era más chiquito que yo Ellos se habían quedado En el auto Y para entrar a la estancia Había que pasar Una primer tranquera Que llevaba Todo un camino largo Hasta la segunda tranquera Que ahí estaba El predio de la casa Cuando estábamos Por llegar al predio De la casa Que se veía perfecta Que se veía muy clara O sea estaba cerca Mi papá me agarra Me tira al piso Y me dice Dale 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 Apurate apurate Pasá por acá abajo No te levantes Dice anda todo por el piso Metete por acá Y yo no entendía Qué carajo pasaba O sea porque digo Estamos acá Y quiere ir a ver la casa Me dice dale 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 Que no escuchás Me dice dale Me metió dentro del auto Salió con el auto Con todo Todo sin hablar Sin decir una sola palabra Yo re enojada Porque no entendía Porque estando tan cerca De la casa Me habían sacado De esa manera Hasta que me dicen Sos boluda Dice vos no escuchaste Que nos estaban disparando Dice nos estaban disparando Nosotros No le digo Yo no escuché Absolutamente nada Si me dicen Nos estaban disparando Dice por qué te pensás Que no fuimos así Y yo la verdad Que hasta el día de hoy Si bien era chica No recuerdo Haber escuchado nada Y siempre quedó Esa anécdota De todos sorprendidos Porque yo seguía Yendo para el lado De la casa Porque no había Escuchado nada Así que bueno Esa es otra de las historias Y es algo que quería Dejar en torno A lo que contaron Del Palacio San José Gracias chicos Les mando un beso Ahora que vivo solo Toda mi vida Había tenido mascotas Gatos y perros Que arañaban La puerta de mi habitación Pero ahora vivo solo En un momento Pensé que vivía solo Solo de mascotas Pero no solo De entidades Cada martes Dos y cuarenta Veo una sombra Del living al cuarto En un punto Me da miedo En un punto La espero Porque vivo solo Pero ya no tanto Porque esa presencia También vive en mi casa Hola Héctor Buenas noches Con mi hermano Te escuchamos acá Desde La Matanza San Justo Y yo no tengo Ninguna historia Pero mi abuela sí Así que ahora Ella va a hablar Hola Héctor Buenas noches Me invitó mi nieta Porque yo realmente Por mi trabajo No puedo dedicarme Mucho a escuchar tu programa Pero quisiera contarte Mi experiencia Te digo desde yo Que soy una mujer Bastante incrédula Respecto a esto Pero no voy a hacer más Que contarte qué pasó Estaba yo con la que Entonces era mi pareja En una habitación Él todavía no había llegado Él todavía no había llegado Del trabajo Y yo cuando me voy a acostar Empiezo a sentir ruidos raros En un patio Que estaba al indero La habitación Esos ruidos raros Eran muchos golpes Voy a poder salir Creía que era mi esposo Desde la cama Me abraza Mientras yo entendía Que no era él Porque ese pullover Con el que yo lo había visto Lo tenía puesto yo Ahí comprendí lo que pasaba No era él No era mi esposo El que estaba en la cama Compartiendo el lugar conmigo ¿Para qué contarte? Me horroricé Me horroricé Me di vuelta y le dije No sos vos No sos vos Y en el momento Que yo le gritaba No sos vos Se alejaba Tomaba distancia Elevándose Y riéndose Burlándose Para este entonces Yo ya comprendí Como pude Lo que estaba pasando Y volví a rezar En forma frenética Y volví a pasar lo mismo Escuché que llegaba Llegó Llegó otra vez Le conté lo que me había pasado Y me dijo No te preocupes Acá estoy yo Ya todo pasó Y se acostó al lado mío Y cuando se acostó Empezaron a golpearnos En forma frenética A la ventana Golpes fuertes y seguidos Muchos Muchos golpes En la ventana De nuestro dormitorio Bueno Ya éramos dos Los que rezábamos A viva voz De manera muy rápida Nuestro corazón Estaba acelerado Hasta que de a poco Ese golpe Empezó a atenuarse Hasta desaparecer Esta es una experiencia Muy vívida Que yo además Se la comenté A mi familia Y que todavía me conmociona Cuando la cuento Bueno Espero que haya servido Para algo este relato Y te agradezco la oportunidad Hasta siempre Era la noche perfecta Para hacer lo que debía hacer Hace mucho tiempo Para mi desgracia Esa noche No se oría Ningún grito de ayuda Esa tarde Cuando todos estarían Llegando al festival de luces Al que no quise ir Mi vida Mi vida daría un giro Inesperado Estando en la cocina Divisé que algo Se movía rápidamente Entre los árboles Del patio Salí antes de preocuparme A verificar Que no fuese el perro Caminando hacia los arbustos Supe de inmediato Lo que había atrapado En mi pierna Una trampa para osos Atravesaba mi tobillo Como una bestia de metal Haciendo parecer Que el hueso Que sobresalía De mi pantalón Era su juguete favorito Me había equivocado En una sola cosa No era el perro del vecino Lo que llamó mi atención Mientras tomaba Un café en la cocina El que puso Aquella trampa para osos Se dirigía hacia mí Con su cara descubierta Y repleta de cicatrices Por su manera de caminar Se podía entender Que no venía Para ayudarme Sino que aquel sujeto Era en realidad Mi peor pesadilla Buenas noches Héctor Mi nombre es Jorge Soy taxista Quería contarte Algo extraño Que me pasó esta mañana Volviendo del garage Dejaba el auto A cinco cuadras De mi casa Siempre dejo Antes que nada El celular Y el dinero En casa Y después vuelvo Para caminar Esas cuadras Con solamente Las llaves en la mano Tenía un canguro Había puesto Las dos llaves En el bolsillo Del canguro Y voy caminando No había nadie En la calle Y me caigo Pero no es que me caigo En realidad Me empujaron Puse las manos Sentí mucho dolor Tuve mucho miedo Gracias a Dios No me lastimé Me costó reincorporarme Bueno obviamente Las rodillas Pero no es que tropecé Me empujaron Me empujaron Y se me cayeron Las llaves Busqué las llaves No pasaba nadie Por ahí Porque es una calle Muerta digamos Y lo que siento Es que después Analizando Que me empujaron Y en la vereda Donde caí Donde yo me levanté No existe No está Y no sé Siento una cosa La verdad Rarísima La primera que tengo miedo Me han asaltado Con revólver Con cuchillo Y no Nunca No soy Superman Pero no No tengo miedo Pero me levanté Con miedo Me sentí muy mal Y no sé qué pensar Porque la vereda No existe No está La vereda Donde yo Me reincorporé Y no está El frente de la casa Tampoco Rarísimo La verdad Que rarísimo Te mando un abrazo El programa está muy bueno Saludos para vos Y para la mona Te escucho siempre Hacía tiempo Que no sonaba La campanada Alrededor de Tres años Tres años Donde habíamos olvidado Lo que era Despertarse A mitad De la noche Cuando sonaba La campanada No había A dónde correr Lo único Que podíamos hacer Era levantarnos Y guardarnos En el sótano Desde el momento Que sonaba La campana Teníamos poco tiempo Para escondernos Así que ¿Por qué? La campana Siempre usábamos Medias En mi En ese momento En ese momento Solo pude imaginar Todas las veces Que dudé Pero en ese segundo Todo se había convertido En realidad En mi cabeza De su boca Desencajada Caían gotas De baba Como un animal Que tiene semanas Sin comer Pero lo que más Llamó mi atención Fue el ruido Que emitían Las articulaciones De insecto Cada vez Que se movía En mi Paralización De piernas Mi tobillo Se dio a la tensión En cuestión De segundos Dejé de sentir Mi pierna Que ahora Estaba a dos metros De mi cuerpo En la boca Del oscuro Tuve suerte De que tomara Mi pierna Y no mi cabeza Quizá porque Me desmayé Al ver el panorama Que me rodeaba O porque El ruido De la casa vecina Sonó más duro Que mi caída Al lado del sofá Esa noche Yo perdí Mi pierna Pero el vecino Perdió la vida Hola Buenas noches ¿Cómo están? Mi nombre es May Soy de Ramos No sabía que existía Esta radio La pesqué Viniendo de trabajar De dar clase Me encantó Memoricé el número Que repetiste 20 veces Y lo memorizó Llegué a casa Lo agendé Y bueno Acá estoy mandando el mensaje Bueno Mi historia paranormal Es hace 20 años Estábamos jugando El juego de la copa En otra casa No en esta que vivo ahora Estaba mi hermano Con su antigua esposa Mi marido Que ya no estaba conmigo Porque falleció Y mi primo Hacíamos preguntas La copa respondía Giraba Iba Venía Y venía Y en un momento La copa pone Como que Dijo que era un hombre De tanta edad Que había fallecido En tal fecha Dio toda la descripción Todo Todo siempre Quien es que mueve Dale Sos vos Soy yo No Que vos Que sí Que no En un toque La copa Se sale Se sale de las letras Se viene conmigo Explotó En la parte De la cama Así que bueno Genial Voy a empezar Para escucharlos Porque la verdad Que me encanta Dilo de nuevo Dijo el padre A su hijo Lo siento papá Le respondió El niño Debes decirlo de nuevo No te creo En absoluto Insistió el hombre Papá En serio No fue mi intención Pero el padre Seguía sin creerle Por lo cual Abofeteó al chico Hasta que un rojo Carmesí Se apareció En las mejillas No te creo Para nada En eso Del pequeño Entre lágrimas Y sollozos Balbucie Yo no quería Hacerlo No quería Dejar mis juguetes En la escalera No quería Que mi madre Resbalara Fue un accidente No quería Que muriera En serio Papá Lo siento muchísimo El padre Miró fijamente Hacia donde estaba El niño Y con una sonrisa Le indicó Perfecto Ahora si te creo Así como Me lo acabas De decir Se lo debes Contar al policía Hola Soy yo De nuevo May De Ramos Mira Recién estaba Escuchando la historia Que contó Este señor Del hospital Y me acordé Cuando Hace unos cuantos años Atrás Mi marido En su primera Internación Que tuvo Por el corazón Él estaba internado El 12 de septiembre Al otro día Al otro día Segundo Segundo Yo escuchaba Una voz De una mujer Que me decía La señora Se está ahogando La señora Se está muriendo Y yo le decía A esta voz No pero yo quiero ver A mi marido Yo vine a ver a mi marido Que es el cumpleaños Dejame pasar Yo no veía A quien estaba O sea Era una voz Repetía La señora Se está ahogando La señora Se está muriendo Pipi Entonces yo le decía Pero no me entendés Dejame pasar a ver a mi marido Entonces yo en el sueño Porque eso era un sueño Era totalmente un sueño Decía No me quieren decir Que mi marido Se murió Me están mintiendo Y me están distrayendo Entonces al rato De nuevo La señora Se está ahogando La señora Se está muriendo Y en un momento Se escucha un pi Y decía La señora Se murió Y de atrás Del fondo Salía mi marido Caminando Por una luz Y venía Hacia a mí Una luz amarilla Venía hacia a mí Y yo decía Ay que suerte Que susto Pensé que te había pasado algo Le decía yo Y corría Lo abrazaba Y me desperté Me desperté Sobresaltada Reangustiada Dije Me vuelvo a dormir Fue un sueño Bueno Al otro día me levanto A las 7 de la mañana Levanto a los nenes Para llevarlos al colegio Los siento en la cocina Les estoy dando la leche Les hago el desayuno No sé yo Suena el teléfono Cuando atiendo Era mi mamá Y me dice mi mamá Mari La abuela se murió a la noche ¿Cómo se murió a la abuela? Yo había estado Hacía dos días Con mi abuela Estaba re bien Bárbara Todo perfecto Sí dice Se ahogó de noche Se atragantó con la saliva Acostada Y se murió Se murió Mi abuela vivía solita Y la cuidaba una señora Que dormía en una cama Al costado Se ve que No la escuchó toser Se ve que se atragantó Se atragantó Toció Y se murió Fue tremendo Fue tremendo Lo primero que atiné Corté Obviamente Puse a llorar Todo Llamé a la clínica Para constatar Por Dios Que mi marido Estaba bien Mi marido Estaba bien Era el cumpleaños Todo Bueno Mi abuela murió El día de cumpleaños De mi marido El 13 de septiembre Así que me acordé Porque este señor Que estaba hablando Con vos recién Mencionó Que veía a la abuela En la ventana Y bueno Y me acordé De esa historia Así que la comparto Con vos La verdad que es admirable Como todos los que te hablan Te quieren Te aprecian Y te siguen La verdad que es genial eso Te felicito Yo te conocí hoy De casualidad Venía del laburo Manejando De dar clase Yo soy profe de Aquashin Y cuando escuché tu voz Y empezaste a decir el teléfono Dije Me encantó Y es más Bajé en mi casa corriendo Agendé el teléfono Y bueno Ya es la segunda historia Deja que te cuento Bueno Te mando un abrazo Y te sigo escuchando No te podés bajar del auto Porque querés saber Cómo termina la historia La noche paranormal Hasta la medianoche En 101.5 La pop La radio no se hace responsable De lo que suceda Desde este momento Hasta la medianoche Pasar cosas para jamás Pasar cosas paranormales Pasar cosas paranormales Y empiezan a pasar cosas anormales Ahora Empieza el microprograma Que te deja maquinando Hasta su próxima edición Sí, 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 sí Llegamos Bravo Bienvenidos a Maquinando Todavía no puedo superar la apertura Te digo la verdad Pero es emocionante Se me paran un toque los pezones Sí, es emocionante Pensé que era por el aire Pero bueno Esa es la emoción Disfrútalo este momento Obvio, obvio Es tu programa Es tu programa Casi me choco contra el micrófono Sí, porque te diste con todo Le estaba recién contando a la mona Que yo tuve Está re bien Sí Vieron que La gente no sé si lo sabe Mi chongo Se fue 10 días A Cancún A una despedida de soltero Con 11 chabones Genial, eh Con tan navidad Así de gusto estar en pareja Exacto Pero en todo En ese trajín Me mandaron a mí La apertura de Maquinando Ah, bien Divina Y yo emocionada ¿Qué te parece? Llegaste Exacto Estoy muy cerca de Héctor Rossi Claro Ya eso es un montón Ya estás ¿Cómo supero eso? Mamá, llegué Bueno, entonces Yo con toda la emoción Le mando la apertura Sí Por WhatsApp El audio Y me contesta Un sticker de miel ¿Cómo fue el sticker? Una carita así Como que está duro Como la de la pera Como él no lo entendió Me parece Sí, pero bueno Si no lo entendés Me preguntás ¿Qué es esto? O sea, escuchó Maquinando Y él ya escuchó Ya sabe que es Maquinando Claro, claro Entonces Junté todo un día y medio De caca Básicamente Hasta que el otro día Me habla No volvimos a hablar En ese día Y no me preguntó nada No me dijo nada Le di tiempo Para que pueda volver Salir de la moto de agua Del bufete Sí, sí, sí Comiendo todo lo que quería Pero, bueno Sí, adelante Y al otro día Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿En qué andás? Como el orto Re enojada ¿Por qué? Porque fue re importante Ese audio que te mandé Y vos me respondés Con un sticker re choto Pero no puedo intervenir ¿No es mejor decirle al otro? Che, esperaba otra cosa En lugar de juntar Juntar, juntar Y vomitar No, ya está Yo ya estaba enojada No, bueno Porque no puedo ser siempre Genial No, está bien Pero yo, no sé Capaz estoy equivocado Yo creo que si vos esperabas Otra respuesta Como el otro es otro Le tenés que hacer notar De buena manera Che, mirá La verdad esperaba Otro tipo de La realidad es que le chupó un huevo Héctor Y él estaba Pasándola bombastic Y dijo Esta pelotude Me mando cualquier cosa Me gusta la mona Que pone farios fríos Claro La realidad es que le chupó un huevo Viste, vamos a hablar mal y pronto Y bueno ¿Y eso no me tiene que enojar? Sí, pero vos no tenés que poner Demasiada expectativa en el otro Siempre tener alguna cosita Y le manda Si le gusta bien Si no igual Vos te calientás como una pipa ¿Entendés? Claro, claro Yo pienso con la mona en eso Que el primero que tiene que amarse Es uno Esto lo digo en serio Vos te tenés que festejar Los logros Uno se tiene que Yo lo hago todo el tiempo No se dan cuenta No, nunca te vi festejarte vos mismo Yo soy genial Lo que hago es espectacular Yo me lo digo Porque no espero que me lo diga nadie Si me lo dicen Buenísimo, lo tomo Suma Pero si no me alcanza Con mi propio amor No, no, no te creo No te creo Lo dicen esto Porque es políticamente correcto Y me hacen quedar a mí Como la loca de la historia No, no, no Creo que es una enseñanza Para amarse un poco más O sea No, no te podés amar un poco más Yo lo aprendí Claudio María Domínguez Que lo dijo en esta radio Cuando trabajaba en la pop Que vos tenés que amarte Vos no tenés que ser Ay, pero qué fácil ¿Por qué no te lo tatuás? No, pará Me lo voy a tatuar La frase es Vos no podés ser actor de reparto De tu propia vida Re Aplauso Pregúntáselo a Domínguez Amo esa frase Amo esa frase Domínguez te dice Hola, ¿qué tal? Y te tira esa frase Pero yo soy re protagonista Pero si estoy Parece que no, ¿eh? Sí Pero si estoy compartiendo la vida con alguien La verdad que quiero que festeje Pero él está compartiendo La otra cosa en México Era su momento Tal vez hay que No era el momento Reformular el Qué comparte y qué no Qué se comparte y qué no Capaz para vos es todo Para él es algunos momentos No, escuchá Me manda una foto De que está comiendo un sushi Y yo le digo Ay, qué lindo salmón La verdad, rosita, hermoso Que se ve re bien Qué suerte Que está comiendo eso Claro, claro Claro, claro Tienes razón, la mona, ¿eh? Para mí es que rico Punto Listo Querés hacer toda una historieta Mal Tremendo Vos si estabas esperando En tu programa No puedo tener amigos Que me apoyen Que digan Che, la verdad que mal Que te pasó esto Que te sientas así Me cagan a pedos Que no podemos Esperar del otro Lo que nosotros diríamos ¿Por qué? Porque vos de repente Sos muy expresiva Para un montón de cosas Y el otro En la otra parte No lo estando Entonces todo lo que vos Festejas y celebrás No podés esperar Que el otro reaccione No, pero para mí Y el otro De chupos huevos Esa es la realidad también Yo Bueno, vamos a dejar Yo tengo una frase Que también me quedó grabada No es de José María Domínguez Claudia Hashtag frase Que es que Vos le enseñás a la otra persona Cómo tratarte Y para mí Re vale eso Es tipo, bueno Hay que ser explícito No se puede adivinar Para mí es Ojo No tengo la verdad de nada Y así me va Pero yo trato De ponerle palabras Y así te va Pero trato de ponerle palabras Es, mirá Che, yo esperaba otra cosa Después que el otro Haga lo que pueda Con mi expectativa A veces tu expectativa Es resuelta Y te dicen Bueno, sí, tenés razón Perdona Y a veces te dicen Mirá Vos esperas una cosa Pero yo soy así Bueno También te toca a vos Procesar eso Me parece Él comparte cosas Y vos les celebrás Sí Pero un sushi No, no está relevante No, puse el ejemplo del sushi Pero bueno, no En otras cosas Gané un caso Que habló con un jefe Que le dijo tal cosa Bueno, qué suerte Que te sacaste esto de encima O sea, acompañar Se me vino contando Todo el problema Cuando me viene la razón Claro Sos compañera Mará, no sientas Que todo lo que te decimos nosotros Es para que te sientas peor Es para que abra los ojos Son ya casi las 12 Me voy a mi casa a llorar Bueno Así no vas a llegar a ningún lado Ya te lo digo O sea, es entender Que no siempre el otro Nos va a dar lo que necesitamos Y está bien que sea así Sí Porque por algo es otro Si vos querés que el otro sea igual a vos Ya arrancamos mal No, no, está bien Pero vos podés elegir Vos podés elegir Siempre podés elegir Es Para mí esto, de verdad lo digo Totalmente en serio Yo creo que cuando vos Te pones en parejo Estás con alguien Es una balanza de cosas Positivas y negativas del otro Sí Cuando da cuenta No te da, no te da Si te da Exactamente Si te da vos Más positivo que negativo Te la tenés que bancar Lo que no te gusta Porque el error Es querer ver al otro sesgado Es Me gusta esto, esto y esto del otro Esto no me gusta No Entonces el otro No le estás aceptando del todo Vale para uno El combo viene completo Exacto Para un lado y para el otro Porque la persona no cambia Nunca va a ser todo perfecto Y no va a ser todo perfecto La verdad es brillante Lo que acabas de decir Claramente O sea Pero yo lo sé Lo que pasa es que Lo aprendí Lo aprendí Es una mamá grande Y lo aprende también Sí Tengo 44 años Bueno yo soy mucho más chica Apenas 23 Por eso Entonces Te falta mucho camino Claro Todos vivimos Una de mis máximas Por favor Todos vivimos Una relación espectacular Que nos rompió el corazón Todos vivimos Una relación tóxica Que nos hizo aprender Un montón de cosas Y todos vivimos Una relación que se construye Yo cuando era joven Pensaba que el amor Era un punto de partida Te amo Y como te amo Vamos a estar siempre juntos No El amor se construye Se alimenta Y a veces se puede ir Y hay que entenderlo La vida es esto El cuentito del príncipe azul No La princesa no existe Y uno lo entiende Con el tiempo ¿Qué significa? Significa que yo Lo tengo que aceptar Al otro también Con las diferencias También lo que por ahí No me gusta tanto Porque si no La vida perfecta no existe Y al otro Se tendrá que bajar Cositas mías Que tampoco le gustan ¿Entendés? Lo que pasa Que pusiste Una vara muy alta Esperabas que Uy Te celebren como yo Que estaba hoy así Porque sé lo que significa Para hoy Porque uno se alegra De los logros de los amigos Y al otro dice Bien Pero no es Para tirar fuegos artificiales Claro Igual pienso Como si querés Como remate Que ese tipo de cosas Se hablan personalmente Que por mensaje Siempre es para más Pero ella es ansiosa Pero todavía estaba allá Y yo estaba enojada Hay que aprender A guardárselo en el estante De esto Es echarla personalmente Pero yo estaba enojada No le podía O sea Pero porque vos Estés enojada Igual la que Peor la pasas a vos O sea No es verdad Igual la pasé mal yo Todo el tiempo Por eso O sea El ni se enteró Hasta el minuto Que lo solucionamos Para mí es Cuando hay algo Que no te gusta del otro Y que lo sentís importante De fondo Lo tenés que poner En un estante De esto Lo voy a hablar personalmente Si no podés Bancar la ansiedad Hablalo con el psicólogo Primero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!